¡Gracias por ver el video! La creatividad del mártir Peperino Pómboro. Según la Sagrada Eucaristía, como dice el versículo 14, el borracho habla del linaje del mártir Peperino Pómboro. ¿De dónde nos viene Peperino? A primera vista parecería que nos viniera de la nada. Shazam, padre de Josué, engendró 654 hijas, todas mujeres. La séptima tuvo un varón, que fue Maní. Maní se encontró con Pamán, Pamán se casó con Manón. Y Manón, que era martillero, tuvo el agrado de conocer a Shazam, la madre de Peperino. Cuando Kazán da luz a Peperino, Peperino es traído a la tierra. Y por qué entonces este vencimiento, este vencimiento del mal sobre el bien, la luz, como ya dijera el profeta Frederick Bendenzen, la luz, la luz se hizo la luz. El mártir Peperino, en esos momentos, el padre, el que se casó con Kazán, toma el martillo, porque era martillero, y se le aparece la serpiente. Y le dice, vete, vete. La serpiente estática. Dice, psh, psh. Dice, vete. He dicho que te vete. Y la serpiente se va. Para redondear, querido televidente. Yo quito... ¿Está la cámara? Para redondear. Que la marmita de Peperino iluminada no sea arrojada al agua. Piénsalo esta noche, querido televidente. Piénsalo esta noche, querido televidente. Querido televidente, ¿cómo estáis? Hoy, día en que conmemoramos la última genuflexión del mártir Peperino Pómoro. Ya en el versículo 4, parábola del genuflexo insolado, nos habla de la fe. La fe. Hay dos tipos de fe a primera vista. Según Semófares hay una sola, según Plomón habría dos. ¿Y quién tiene razón? ¿Hay una o dos fe? Hay, por supuesto, dos fe. Hay una fe estática, pobre, quebradiza, antojadiza. Y hay una fe alegre, empenachada. Una fe dicharachera. Una fe chocha, loca. Una fe que se transmite de boca en boca. Esa es la fe que alimenta Peperino. ¿Por qué el tallo tiene espinas? Pues claro, tiene espinas. ¿Por qué? Es lo que yo te pregunto a ti, querido televidente. ¿Por qué tiene espinas? Y vaya a saber, ¿por qué tiene espinas? Podrías vos contestarme, tú. Y yo te podría decir, ah, no sabes tú. ¿Por qué no tiene espinas? ¿Tiene espinas o no tiene espinas? A primera vista parecería que tuviera espinas. Pero podría no tenerlas perfectamente. ¿Y por qué podría tener espinas o no? Podría tenerlas, sí. ¿Podría tenerlas, no? Podría, si estáis tú contestándome. Más bien, más sí que las tiene. Claro, por algo de tallo y tiene espinas. Y para concluir y redondear esta idea. ¿Tiene o no tiene espinas? Pues claro que las tiene. Y querido televidente. Querido televidente, ¿cómo estáis? Soy con mucha, 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 mucha fuerza y muchas ganas. ¿Por qué? Porque hoy, 24 de junio de 1991, conmemoramos la primera generación del mártir Peperino Pómoro junto a Lesslie de Piedra en la Sagrada Sacaristía. Recordamos aquella primera parábola, aquella en el versículo 1 del 4 del 78, donde él, acercándose al lago, se encuentra con el filósofo alemán, Friedrich Bergensen, donde nos dice, Minitu, Minitu, Minitu. ¿Qué nos quiso decir con esas palabras? Estando Peperino junto al lago, rodeado de sus dos compinches. No tan compinches, sino sus verdaderos seguidores, que lo siguieron hasta donde él más pudo. Y llevaba una red, red o sijum, como ya dijera en latín, red o sijum, o sicorum, red, la red o sijum, emotion, la emoción. Esa gran emoción que día a día consiguen los peces al ser capturados por esa red. Esa gran, gran, gran red que día a día van acaparando. Entonces se le aparece un gran marmito. Tenemos que armar para Jardirín. Jardirín, ahora viene Jardirín. Pero yo estoy narrando una parábola. La parábola tiene su hijo. No, 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 hijo. Está la de Patricia esperando. No, hijo, yo estoy con la narración del... Y se le aparece el gran carácter. Ese gran pez que, lanzado a la red, se le transforma en una sirena. Y se le apuesta al contado del... ¿Qué es esto? Pero yo estoy con la parábola, hijo. Yo no puedo seguir trabajando así, hijo. Pero ¿qué son ellos? Está que hierve. Yo estoy transmitiendo la palabra de Peperino. Peperino contenta. De nada hacia un contado. Va bien. Este profundo. Se la apuesta. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os entenso hoy, 24 de junio de 1991, día en que celebramos la primera conmemoración del mártir Peperino Pomor en su primera entrega carnal? Ya como nos lo dijera, el profeta Semofare, en su primera carta, su tía Javi Semofare nos lo dice. Acua bendita cuacuaque. También, en su primera discrepitación, Plomón habla de la primera llegada del mártir Peperino descalzo. ¿Y quién tiene razón? Al no reflejarse, no ver en su propia alma al mártir Peperino. ¿Tiene razón Semofare o tiene razón Plomón? A primera vista parece que tiene razón Semofare, según los... pero no tiene razón Semofare. Pero no tiene razón Semofare, tiene razón Plomón. Mis queridos televidentes, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, 24 de agosto de 1961, día en que conmemoramos la primera nebulización del mártir Peperino Pomoro en las termas de Amaretto? Ya según la Sagrada Arboristía, quizá uno de los libros más antiguos y más importantes de la literatura religiosa universal. Nos habla en su primera carta a los sorrentinos de las pasiones. Ah, mis queridos televidentes, las pasiones son como fiedecillos más o menos doblados que nos sucumben en el interior. Ya en su tratado, el profeta alemán Van Halen nos dice Peperinos Pumorus Regulandum Tutus Tutus Chietesilus Levitandus Indius Sí, mis queridos televidentes, la constripación. Que nadie diga yo nunca agua he de beber, yo nunca tocaré aquel, yo nunca me lo trae el ganso de la laguna ajena, no. Todos somos pecadores y todos somos... ¡Vamos con el croma! ¡Vamos con el croma, sí! ¡Arrega! ¡Recorda! ¡Arrega! 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 Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? 31 de noviembre de 1984, día en que conmemoramos la primera calcinación del mártir Peperino Pómoro en la montaña de Coconó. Ya según la Sagrada Arboristía, capítulo 38, versículos del 1 al 30 de cada mes, que yo os aconsejo que frecuentéis con mayor hospitalidad, nos habla del sermón. Tando Peperino con su chalita, su marmita, sus dos discípulos, Libé y Tomé. Habla de la serpiente. Aquella serpiente, malvada, fea, devastada, totalmente indigna, y le dice la serpiente. Claro, que chucho para Peperino y para cualquiera de nosotros que en esos momentos estuviera ahí. Entonces, él entona el primer cántico a los alguaciles que dice la serpiente me miente, me miente. querido televidente, ¿cómo estáis? ¿cómo os sentéis en estos días de pirúndula carnal? Recordad aquellas palabras de Flemón, vivitelas et supra. Ya en el año 4, antes de Peperino, según el Regulando Regulatis Peperinus, nos habla de los mandados, los mandados de Peperino. Quizá uno de los más importantes y grandilocuentes del mártir Peperino. Él escucha la sacra corneta y recibe los mandados. Aquellos mandados de negación del mártir Peperino Pómoro que dicen los siguientes esculpidos de la misma mano de Peperino. Cuando él dice no frauduleis, no choreéis, no afanad, no coget lo que no es tuyo, no masturbat a los demás, no perturbéis la paz de Perianal, no chupéis, no abdicad, no... mis queridos televidentes, ¿cómo estáis? ¿cómo os habéis comportado esta semana de santuidad peperianal? Quizá para nosotros los peperianos una de las semanas más importantes y más profundas en el sentido espiritual de la Santa Euristía. conmemoramos conmemoramos hoy los siete días que atravesó el mártir Peperino Pómoro en la montaña de las pedras, quizá una de las montañas más difíciles para poder sobrevivir y sin embargo él, alimentándose solo de la raíz del cebú, la traspasó. Fue ahí donde el mártir Peperino Pómoro según el pasaje Bolini, versículo 88, escribió la epístola a los Lampiños. Una de las epístolas más extensas, más americímenas es de toda la Sagrada de los Bolívaros. Y lo que él le dice ¡Ay! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! Yo me tomo el 7 que va para Pompeya porque voy a dar una extrema unción en el apuro le pago al tipo 5 y el hijo de... Claro, me devolvió, me cargó dos centavos. Dos centavos. ¿Y te revisaste los bolsillos? Sí, no, no tengo nada, yo le pago acá tengo los cigarrillos, los fasos, el encendedor y te cago a usted. Vale, 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 me avisan que viene. Viene, viene padre. Querido televidente, ¿cómo estáis? Hoy, con mucha alegría y ¿por qué tan alegre? Porque hoy volvemos a religarnos con el espíritu de Peperino. Sí, hoy, religar, religión, volver a unir las cosas de Peperino con las cosas del hombre. Hoy, en la primera bifurcación del mártir Peperino Pómoro, donde su discípulo, Libé, se encuentra con el espíritu carnal de Peperino. Estando, Libé, sobre el lecho de piedra, se arrodilla a atarse la sandalia. Y en ese momento, en que él está totalmente dispuesto a brindarse como tú, querido televidente, o no es que tú te has brindado y has dado toda tu zancloridad al mártir Peperino. querido televidente, Libé, ve aparecer el espíritu carnal del mártir y en esos monos. ¿Y ahora qué pasa, hijo? Yo no puedo... Sacá el mono, sacá el mono. Qué mono, yo no puedo más trabajar así, hijo. No, 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 hoy me cagaron todo el día desde la mañana, me cagó el colectivero, ahora me pasan estas cosas. Yo no voy a seguir, yo no voy a seguir trabajando. Ya no se puede detener más esto. ¿Vos sabés cuánto están las velas? No, no, la verdad es que... Cinco centavos cada vela. Cinco centavos. Cinco centavos, nosotros usamos ochenta velas por función, nos estamos fundiendo más o menos. No podemos continuar así. La verdad es que es una barbaridad. Es una barbaridad, yo no sé qué voy a hacer. Me avisa que viene, me avisa que viene. Viene padre. Querido televidente, ¿cómo estáis? Hoy tengo una buena nueva para contarles. ¿Por qué? Porque he viajado, he viajado al aroma. Tengo el orgullo de informar hoy sí que las cenizas del mar, del mártir Peperino Pómoro serán repatriadas y junto con sus vestiduras. Estuve reunido en la aroma en el Campidoclilio junto con la cúpula mayor peperianal. Estaba el cardenal Pio Pipo, estaba el sorobongo Federici Putini y estaba el pomodoro Giacomo Peleriti. Entre los cuatro hemos enviado un sobre lacrado y he conseguido la autorización, sí, para fundar aquí y reconstruir el altar del mártir Peperino Pómoro que será la basílica Santo Tomé de Peperino de Pómoro Corazón Auxiliador Marítimo de la Santa Tomasa del Eucaristo. Tenemos entonces la necesidad de pedir a todos material, mano de obra, un caballo, dos bueyes, frazadas, bufandas, alimentos perecederos y no perecederos, jamón crudo no, harina, mate, cebada, centeno, trigo y querido televidente, espero que colaboren con nosotros, manden todas las cosas a la calle Julieta Magaña 167 Segundo Cuerpo. Me dejaron encerrado. ¿Tendré una monedita? Sí. Gracias. De nada. Bueno, las raspaditas, yo no suelo jugar mucho, pero lo que pasa es que estoy ya con ganas de cambiar el auto porque yo tengo un 3CB y le falta la puerta del costado y cuando ando rápido a veces a la noche voy como a 40, 50, se me embolsa toda la sotana, parezco un boludo con la sotana inflada de nada dentro de ese auto sin puertas. No, yo jamás confieso. Miseria, no lo vení, nada. Me avisan que viene, me avisan que viene. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, 24 de agosto de 1993? Tienen que conmemoramos la primera hechaculatoria del mártir Peperino Pómoro en el Monte de los Olivos. Y hoy quiero que tengamos en cuenta la cuarta estación del Viacrucis Peperianal de Peperino. Sí, aquella estación donde uno de sus feligreses se acerca, Marcus Petrus, y les pregunta a sus discípulos y les dice en hebreo ¿habéis ustedes visto a Peperino rondar por acá o por allá o por alguna parte de por aquí? Entonces los discípulos le dicen no, nosotros estamos solo con los chivitos, no hemos visto para nada. ¿Dónde está mi raspadita? ¿Quién sacó mi raspadita? No me hagan calentar, ¿eh? ¿Dónde está mi raspadita? A la riqueza anda que lo arreglo yo, ¿no? ¡Aleluya! ¿Usted no tendría algo para cicatrizar? No, no. ¿Pero qué te pasó ahí? Partido de fútbol del domingo. Comimos un asado y hicimos estamos jugando un campeonato interno todo a beneficio. Y ahora el domingo que viene vamos a a Río Gallego. ¿Allá? A Río Gallego si vamos todos en mi 12B. ¿No tenés un localcito? No, ya somos 11 en el 12B. ¿Cómo 11 en el 12B? 11 en el 12B. Anda. Me avisan que viene, me avisan que viene. Venimos. Mis queridos televidentes, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Y espero que habiérais hecho un examen de conciencia. Pero de conciencia de verdad. La conciencia, como ya dijera Semófares, en el siglo IV antes de Peperino, habla de las aguas turbulentas que pasan debajo de un puente. Como ya dijera Flemón, también, en su sagrada alboristía. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Semófares o Flemón? A primera vista parecería que tuviera razón. Semófares, pero no tiene ración Semófares, sino Flemión. ¿Y por qué en esa fiesta que es la primera turbación del mártir Peperino Pómoro que hoy congregazamos, queremos hacer este análisis de conciencia? Querido televidente, querido televidente, yo quiero que te postres frente a tu camastro. Redondé, padre, se termina el tiempo. No puedo, estoy contando una ración. Mi querido televidente, no podemos hacer eso. No, no tenemos tiempo. ¿Lombardi? Sí, discúlpeme el horario. Sí, 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 ya sé que está. Lo que pasa es que, fíjese bien, pues no puede ser que no esté. Sí, debajo del altar se me debe haber caído durante la ceremonia y busque en el altar. Debe estar en el, yo el otro día dejé un par de zapatillas en el altar porque me las iba a llevar a casa para lavar y me las tiraron en el canastito de Caritas. Yo nunca recuperé esa zapata. Sí, es mi peine y búsquelo. Bueno, si aparece, le agradecería. Apure que viene, padre. Bueno, bueno, tengo que cortar. Cualquier novedad me llama. Sí, sí, la productora, sí, productora de Naya. Sí, 393-1154. Vamos, vamos. Gracias. Vamos. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? 88 de agosto de 1991, día en que conmemoramos el primer responsio del mártir Peperino Pómoro en Atalaya. Según el versículo 4 del Peperino Pómoro regulando regulatis menial, nos dice la parábola del correcaminos. Yendo Peperino a profetizar entre los feligreses, llega a Bancalari, no descansa ahí, sigue caminando hasta Castelli, donde se detiene. Se encuentra con toda una comunidad que quiere hablar con él. Él los convita con un choripán, toman un vino y da una misa. Luego se detiene, sigue caminando, se acerca hasta Atalaya y llega al mojón. ¿Eso sí es eso? Llega al mojón, donde él entonces funda su casa. Dice, en este triángulo, en este lugar es donde yo haré mi casa. Mis queridos televidentes, para terminar y para redondear, ¿Vas a tener eso para mí? No, pero pará, no, no, estoy encantado. ¿Aparece mi peine? Vení. Hola. ¿Lombardi? ¿Cómo que no apareció el peine? Pero fíjese. Habíamos ido hoy aprovechando el día con todos los chicos del hogar, yo quería que pasen un día lindo, este, lástima que llovió. se nos empapamos, se me rompió la goma del auto, voy a buscar la goma del auto, no tengo auxilio, me lo robaron ahí en la esquina de la casa de hogar. Es una... ¡Viene! 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 ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Con alegría, ¿no es cierto? Pues, claro que sí, porque hoy es grande la alegría que nos embarca a los peperinos, sí, a todos los peperianos hoy sentimos una alegría particular, no aquella alegría de todos los años, sino, es la alegría de hoy, sí, el 23 de agosto, día de la primavera, día en que conmemoramos aquella primavera peperianal, no la primavera del sol y aquella primavera pecadora, que nos transmite pecado, que nos lleva a comer, a estar expuestos de cuerpo, no, sino aquella primavera interna, aquella primavera que nos satisface, como ya dice el versículo 81, que todos conocemos. Querido televidente, y con respecto a esto y para redondear, hoy quiero cantar, y que cantemos todos, que cante usted, señora en su casa, que cante usted, señor, en el taller, que cante usted, niño, también. Quiero cantar el salmo número 5, del peperino ospomoros regulando, y quiero que lo cantemos de corazón, aquel salmo que dice así. Pollo al horno con papas 4, pillito al horno 4,50, torsión de aceitunas 1, hamburguesa al plato, maní salado, copetín, ¿qué es esto? ¿me robaron el peperino? Pómonos. ¡Para, para, para! ¡Corten, corten, corten, corten! Yo no puedo. No, 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 no. No, no, yo no puedo. Yo no puedo. No, 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 yo no puedo. ¿Qué es esto? Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Te quería estar acá. Ah, y Carlito, fijate si ya llegó el padre, por favor, ya tenemos que largar. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. Ay, que susto. No sabés lo que me pasó. ¿Qué pasó? Venían en 203, volvíamos toda la comunidad juntos. Me robaron en el colectivo una patota. Me robaron la sotana, me robaron el maletín. ¿Por qué no avisás? Porque me llevaron detenido. Después me robaron el peperino espúmoro regulando. Las cartas del sorobongo que me había mandado desde Roma una postal hermosa de la garompa de peperino. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo? ¿Un llamado? ¿Qué puedo hacer? Ah, sí, mirá. Te voy a pedir que llames estos documentos. A ver si aparecen mis documentos. Bueno, calmate. ¿Estamos para largar? Bueno, así. Tenemos que largar. ¿Listo? Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os estáis preparando para este domingo, el primer domingo de octubre? Domingo de Pirúndula Carnal Festiva, en la cual conmemoramos la primera resacinación del mártir peperino púmoro. Como ya dijera, en el peperino púmoro regulando, en la primera arboristía, pasaje del vito, él nos habla de la primera llegada a la garompa de peperino. Su casa. Suspendé la garompa. Aparecieron los documentos. Llegar realmente a la ciudad natal de peperino, a garompa. Allí, blindando con las colinas. Aparecieron los documentos. Y yo quiero que todos ustedes, feligreses, se acerquen. De martes a domingo, si no pueden, de martes a domingo, después los viernes, después las 18 horas, hasta las 29. Llamó Gómez, de la 11. Aparecieron los documentos. Querido televidente, cualquiera sea el lugar en que nos encontremos, acérquense a la casa de peperino y repetid en oración comunitaria, peperino, haz de mí un instrumento de tu paz. Aleluya, 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 aleluya. ¡No! ¡Alucinante! ¡Mirá, mirá! Bueno, impresionante. Con plumas de garchófalo para sacar a malagro. ¿Te debo algo? No, no, de dónde te lo hago. Nos vemos en la cancha de bole. Nos vemos en la cancha de bole después. ¡Chau, bien! ¡Ay, la quemadura! Ahí, 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 la ampolla. No sé, estoy en el... ¿Me escucha Buenos Aires? Estoy en conexión. No tengo retorno. ¡Estoy en el aire! Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis? Y hoy, sí, continuamos desde aquí, desde esta verdadera postal en la que se ha transformado este balneario, el balneario Peperino Mar y Sol, donde, como dice el versículo 4, las aguas han de estar sequietas si Peperino se encuentra debajo de ellas. Querido televidente, hoy quiero contarles a todos ustedes que haremos una gira. Luego de aquí, iremos para allí, iremos, sí, a Raval de Uchua, iremos a Yashay, iremos también a Tronco Velo, a Tronco Venoso, iremos a Troncoso, iremos luego al sur y pasaremos también por todo el interior del país, Salta, Tucumán, Jujuy, Mendoza. Querido televidente, hoy quisiera recordar desde aquí, desde este lugar, cuando Peperino, luego de haberse limpiado las patas en agua, luego de haberse sacado bien toda esa suciedad, esas impurezas que para él representaban, él se voló y vuelve a aparecer. Y sus discípulos dicen, ahí viene Peperino en un camalote, envuelto en una yarará enorme. Querido televidente, la simbología de la palabra yarará, que en guaraní significa, aquí estoy, y soy Peperino. Querido televidente, quiero redondear todo esto. Me dicen que fue el cable, bueno, Buenos Aires, no sé si me escucha, desde aquí, desde las Toninas, el Balneario, el Espino Marisol, y hasta la próxima, querido televidente. Muchos días, me voy a hacer algo para, me estoy haciendo mierda a la gente. ¿El aire? ¿El aire? ¿Estamos en el aire? Acopla, no, 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 no escucho. Buenos Aires, me escucha. Buenos Aires. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo, 76, 24 de noviembre de 1984? Día en que celebramos, sí, la primera algarabía, y aquel fabuloso jolgorio, del mártir Peperino Pómoro, en cuerpo y alma. Querido televidente, hoy para rememorar, aquella fecha consagratoria, quisiera que cantemos, todos juntos, con esta multitud, esta multitud, que ya tiene, sí, su salmo en las manos, repartidos por Julián. Querido televidente, ustedes en sus casas, nosotros aquí, en la terraza de María Belén, vamos a cantar, todos juntos, el salmo número 8. El culo está en el 8. En la página 9. El culo está en el 9. El salmo, Peperino, yo te ofrezco mi óvulo. Nos ponemos de pie, y nos tomamos de las manos. Querido televidente, vamos a cantar, con toda la fuerza de nuestro espíritu. La ruta de Peperino, te conduce hasta su altar, con tu oro en la mano, que a él ofrendará. ¡Everybody now! Palmas a dar. Los trabos como alfajones, hoy Peperino estoy, dispuesto a entregarte todos mis dones, un óvulo color marrón. Peperino, Peperino, mi óvulo es pequeño, te espero junto al pino, y alelu, 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 alelu. Te muevo como el mar, qué bonito, qué bonito, qué bonito que es tu pelo, qué bonito, qué bonito. Qué bonito es tu pelo, vamos padre, que estamos en el aire. Mis queridos televidentes, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, agosto, septiembre de 1993, pues hace dos meses que estamos grabando, día en que conmemoramos la primera salutación, del mártir Peperino Póngoro, y hoy os saludo así. ¿Y por qué os saludo así hoy? Porque hoy os saludo con el Dominion Cuspeperinus, sí, el verdadero y único saludo de oficio dominical, el que representa con la primera, tercera, cuarta falange, el carso, el metacarpo y el carpo, en recepción peperianal, recibiendo los dones espirituales, que nos llevarán a un verdadero estadio de Bavia, los cinco dones que son, regoci... Apurando, padre, que nos vamos, por salud, sacridad, rendición, sacan, sacan, y el verdadero... hoy es un calor terrible, estábamos en la parroquia, no dábamos más de calor, estaban todos los chicos, pobres... cuidado, cuidado del traje, no se va a notar por cambio, no, yo venía para acá, y estaba pensando en pobre esa gente, que realmente sufre el calor, mucho más que lo que lo estamos sufriendo nosotros, me parece realmente... apurante, apurante, apurante que me dicen que viene, es horrible, viene, 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 querido televidente, ¿cómo estáis? ¿cómo os sentéis hoy, en esta etapa que nos estamos acercando ya, al final del año, y estamos esperando, sí, a las fiestas, la fiesta de Epifanía, por ejemplo, la fiesta de aquel mártir, querido televidente, sus discípulos se rodearon junto a él, para las fiestas, y hoy, yo quisiera que juntos, recemos aquella oración, que a todos nos brinda la indulgenciación, querido televidente, yo quisiera que recordemos aquel pasaje, el pasaje Geli, de la parábola del desierto, donde el mártir Peperino Pómoro, va con su sandalia apretada, soportando el dolor de su sabañón, querido televidente, hoy quisiera que recemos entonces, aquella oración, que dice, oh querido Peperino, el dolor de tu sandalia, me aprieta, y yo soporto, aunque soy pobre, toma, toma, por el lado, por el lado, por el lado, por el lado, sacá el croma, ¿quién me puso los alfajores? sacá, sacá, bien hijo, bien, bien, para tragar, así que ando viste por los cocos, la falda, si, una gira hermosa, ¿alguien quiere alguna galletita? no, gracias, vos comés, sí, contá, tengo el coco también, si querés, está húmeda esta, sí, lo que pasa es que, me caía el agua, cuando fuimos a comer un picnic, una pileta, y se me mojaron, lo más lindo de todo el viaje, para que me agarro, para, 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 traeme, Alejandrito, mi amor, traeme un vasito con líquido, con agua, un poco de agua, para que ya viene, 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 yo respiro y se me pasa, vamos por largar, dámelo, Alejandrito, ahí se me, para, para, para que me dicen que viene, 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 querido televidente, ¿cómo estáis? ¿cómo os sentéis hoy? Me imagino, que con una, enorme alegría, no es verdad, ¿por qué? Porque hoy, nos comulgamos, todos juntos, alrededor del, la primera ovulación, del mártir, Peperino Pómoro, junto al río Jordán, querido televidente, yo quisiera, que recordemos entonces, cuando, él está con Libé, así no puede seguir, con Libé, corte, 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 el mártir, Peperino, no, 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 ¿Estás refriando? Ay, todo sea por cumplir con el servicio. ¿Qué pasó? ¿Te agarró el agua? Una ceremonia bajo plena lluvia. Decí que había como 50 feligreses. ¿No la podías dejar? No, 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 no. Imposible, hijo, imposible. No, 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 jamás. ¿Y qué? ¿También has te mojado, empapado? Empapado. Aparte la gente se acercaba con muchísimo cariño. Eso es un plomo. Cuando te agarra todo eso tenés... Y tenés que meter el... Pará, pará, pará. Viene, viene, atentos, atentos. ¿Viene? Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Ya cuando nos estamos aproximando, sí, a la fiesta de Chunchuna Peperiana, el 24 de febrero, más o menos. Queridos televidentes, yo quisiera que nos contripemos y recordemos todos juntos la primera bayoneta del mártir Peperino Pómoro. Querido televidente, el otro día, revisándome en la epístola, me encuentro con aquella encíclica del Sorobongo Caride. Si la encíclica, la Peperosporum no vale la que habla de los Caspios. Querido televidente, los Caspios fueron quizá uno de los pueblos más promiscuos y más perversos en toda la historia del cucurulo sacramental. Queridos televidentes, con respecto a esto, yo quisiera hacer un paráfrasis y que nos reencontremos con nosotros y que vivamos realmente con tazón en nuestras vidas y que reflexionemos con verdadero teflón. Y con respecto a esto, quiero, queridos televidentes, decir que estamos realmente angustiados por la venida de aquellos que bajo el parapeto de artistas vienen a nuestro país. Ahora, queridos televidentes, tenemos que soportar la venida de esta señora, señorita, no sabría cómo llamarla, Daniela Ruomo, cuyo espectáculo, a mi humilde parecer, es totalmente denigrante, no apto para la familia, erótico, una mujer con el pelo largo hasta las nalgas, haciendo clara alusión a la imagen de Peperino. Pará, pará, discúlpame, yo, que sepa, Daniela Ruomo no es la que viene, es Naná Mucurí. Naná Mucurí viene. Sí. Otra más. Es, querido televidente, no solo Daniela Ruomo no viene, sino que además viene Naná Mucurí, actriz porno, queridos televidentes. Todos hemos visto las imágenes en los medios de esta gente que bajo el pote de artista se hace clara alusión al sexo y a cosas que yo no estoy, que en su vida privada hagan lo que sean, Peperino sabrá. Pero, queridos televidentes, no es un espectáculo para ir a ver, yo quisiera que realmente tomen conciencia y no se acerquen. ¡Adiós! Los avioncitos son los difíciles. Sí, ¿qué pasó con la huerta? ¿La inauguraron? Sí, 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 está todo marchando. ¿Y? ¿Y a barra de eso, no? Sí, fue un día, fue una inauguración maravillosa, estaban todos los chicos. ¿Sabes que yo iba ahí con Alejandrito, pero justo con un rumor cerosa? Sí, sí, sí. Mirá, mirá, ya casi lo tengo. Lo tengo ahí, lo mato 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 ahí, lo mato. A mí me molesta el ruido que tiene. Sí, y en el colectivo, hombre, o sea, es como me funcionan. Empezá a apagarlo, me parece que viene, ¿eh? ¡Viene Alejandrito! ¡Viene Alejandrito! ¡Viene Alejandrito, larga, larga! ¡Póndelo, póndelo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos con el aire! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, 3 de diciembre de 1994? Día en que ya estamos prácticamente rememorando la primera descalcificación del mártir Peperino Pómoro en la ciudad de Papaleo. Según la Sagrada Arboristía, quizá una de las ciudades más promiscuas de las que se supo. Ya el ancarzo en Soflet, cuando se acerca al mártir, hijo de Namán, le dice... Espera, disculpame, Pepe, pero es insoportable el ruido, ¿eh? Debe ser del aparatismo, debe ser del juego ese que trajiste. ¡A ver, asustaste! Querido televidente, yo quisiera que acercándome a la fiesta, mande a Esmeralda 875... Es un aparatito, ¿sabes? No, es un aparatito. ¡No lo puedo dar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Padre! ¡Padre, vamos! Sí, ahí voy, ahí voy. Estoy con los patos. Bueno, que no puedo dejar... ¡Vengan a estos que están acá! ¡Vengan a los patos! ¡Vengan a que vienen! ¡Vengan! ¡Vengan al aire! ¡Vamos adentro! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentimos hoy nosotros, todos los peperianos? ¿Por qué? Porque hoy es el día en que conmemoramos aquí, desde la granja del mártir peperino pómoros, todos aquellos animalitos que estuvieron junto a peperino. El pato, la vaca, el toro, el caballo. Todos esos animalitos que estuvieron junto a peperino y que formaron parte también de todas, todas... ¡Ese montón de parábolas! Queridos televidentes, hoy quiero recordar, aquí desde la granja, con todos los animalitos que nos rodean, al sapito. Aquel sapito con el cual el mártir peperín Moro tuvo aquella primera charla y aquella primera revelación. Cuando el sapito le dijo, titubeo, titubeo, sucundumbo, sucundumbo. ¿Qué significó en palabras del sapito para después, todos los peperianos, aquellas palabras tan importantes, dichas por un renacuajo apenas? Era en la primera época hasta transformarse en gusanito. Querido televidente, yo quisiera que todos los peperianos nos reunamos entonces y volvamos acá a la granja y estamos, sí, necesitados de prendas, lanchas, relojes, alhajas y afines. ¿Quién está jugando con la computadora ahí? ¡Alejandrito! ¡Alejandrito! ¿Quién está jugando con la computadora? ¡Alejandrito! 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 ¡Aleluya! 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 Ponéle esa después, ya que no está ahora, ponésele. Sí, 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 Alejandrito, tráemela, tráemela, tráemela. Hoy realmente quería festejar con usted, padre. Espera que, a ver si la, a ver si la, si la puede abrir usted. Yo no tomo, hijo. Claro, tuvimos todo el año juntos. Tira para arriba, pero tengo acá una llaguita en la mano que... ¡Ah! Está fría, bien Alejandrito, ¿eh? Te portaste bien, hijo. No puedo. Nunca abrí una. Fuerza, fuerza, fuerza. ¿Cómo nunca abrí una? Y el vino de misa, ese es como vino. A veces, no, bueno, muy poco elegante, pero no importa, adentro. Vamos, padre. Brindemos que todo el año... No, que todo, brindemos juntos, vamos. ¿Está bien? Yo no tomo, hijo. No, un traguito, hermano. Bueno, muchas gracias. Por todo el año que pasamos, ¿eh? Por todo el año que pasamos. Sabes que me ordené en esta semana. Sí, 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 realmente sí. Con el traje nuevo, ¿no? Sí, me ordené las camisas. ¡Viene! ¡Viene, Alejandrito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene, viene! Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Día en que conmemoramos la cuarta salutación del mártir Peperino Pómoro. Querido televidente, quiero recordar aquellas palabras del mártir cuando dice ¿Qué hacéis tres veces? ¿Qué hacéis a la ramera? Y ella se reencompone. Y deja de hacer lo que realmente estaba haciendo. Y comienza una vida nueva, novedosa. Totalmente nueva para ella. Quiero televidente, yo quisiera que hoy recordemos entonces aquella, la parola del pasaje Bolín. Donde el mártir recuerda y dice, es más fácil que una oveja pase por el agujero de un pajar que un escoba por el pajar completo. Querido televidente, quiero recordar también aquellas, las palabras donde él habla con su otro discípulo Sancho. Y le dice, Sancho, ladran Sancho, señal de que no saben lo que hacen. Quiero televidente, el pesebre, hay que pegarlo, hay que pegarlo, hay que tener un pesebre... Para, para, corta, 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 corta. Totalmente. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Aleluya! 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 Crío televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy día en que conmemoramos la primera nebulización del mártir peperino Pómoro a orillas del río Romay? Quizá uno de los más estrechos según la Sagrada Arboristía. Y hoy, querido televidente, quiero traer a colaboración aquellas palabras del peperino Pómoros Regulando Regulatis. Páginas amarillas. La encíclica La Lactobacillus Jeje. Cuando peperino se orilló junto a sus discípulos, Libéitome, lo sentó y hablándoles allí les dijo, Yo soy peperino, el que nunca toma vino. Yo soy el que le pone la salsa a los canelones. A lo que la multitumbre amuchumbrada le contestó, Grande peperino, genio, peperino te amo Giselle de Campana, la matanza junto a peperino, peperino y merlo un solo corazón. A lo que peperino respondió les, aquel que tenga sabañones, que se los moje. Aquel que padece calvicie, no padece un osito. No es bueno comer lechón en día de gastritis. No mezcléis el vino con la sandia. Sacad la basura después de las ocho. En caso de emergencia rompa el vidrio con el martillo. A cien metros desvío por charcas. Sus discípulos sin entender se miraron y se escrudriñaban unos entre sí. Hasta que uno preguntó, peperino, peperino, soy Daniel Q. de Olivos. Tengo cincuenta y ocho añitos y aún soy virgen. A lo que peperino respondió les, si sos ganso, ganso serás. Y lo tocó y lo frotó y lo sanó. A lo que toda la gente salió corriendo, peperino se la come, peperino se la come. Y fue así que peperino huyó y caminó ochocientos ochenta días con las hojotas puestas al revés. Hasta que llegó a las áridas playas de Kazan. Donde un centenar de mujeres salieron a recibirlo. Y le bañaron los pieses en agua perfumada con jengibre, mirna, tomillo, una hojita de laurel, una lata de tomate esperita, dos dientes de ajo picado fino, sal y pimienta. A lo que peperino agradecido les dijo, mujeres, es más posible que un elefante habite un departamento de un ambiente, a que un camello maneje un cero kilómetros. Y ahora, queridos televidentes, para despedirnos, nos vamos todos cantando el salmo número ocho de nuestro librito Cantate algo, peperino, que dice Osana, 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 colita de rana, sino Osana hoy, Osana hará mañana. Y hasta la próxima, querido televidente. Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Día del Remis Y estos días de enlucuraciones y trunglencias Quisiera traer a colaboración Aquellas palabras del mártir Peperino Pómoro Junto al Rolo Puente Estando Peperino Según el libro de las flatulaciones En el pasaje Vicente Rubino La primera carta a los guidos Gorgatis Nos dice Estando Peperino sentado junto al pelado Estaban también los trogloditas Y sus discípulos Libé, Tomé, Sobé y Lamí Les habló de las concupiscencias diciendo Yo soy Peperino El que siempre pone el vino Yo soy aquel Que come los huevos con el tocino La multitud allí reunida Se preguntó entre sí Hasta que una mujer alzada preguntó Peperino, Peperino Dijo Soy Miriam G Hoy es ocho Y todavía no me vino Peperino la miró y le dijo Es por eso mujer Que te has acercado hasta aquí Ella le contestó No Peperino Peperino Mi hija está enfermita Tiene apenas 15 añitos Y es visca A lo que Peperino dijo Llevatme hasta ella Fue así que lo Acordale Lo llevaron a Peperino Hasta que encontró a la niña Una niña hermosa Una puber de apenas unos 15 añitos Con una tez muy blanca Unos labios Como el rubí Rosa Una piel Formidable Una nenita Muy débil Entonces Peperino dijo ¿Qué facéis? Niña fue hermosa Faciendo flautitas en el forno Mientras tus hermanas Fuman un fabano afuera Déjenme solo Y denme unos 10 minutos Fue así que todos se fueron Y Peperino quedó a solas con ella Y Peperino entonces alzó su manito Y le dijo Niña ¿Cuántos? Y la niña dijo dos Volvió Peperino a preguntarle ¿Cuántos? Y la niña dijo cuatro Entonces alzó Peperino Sus dos manos Las posó sobre su cabeza Y le dijo Tócame los lienzos Y la tocó Y la frotó Y la sanó A lo que toda la multitud Que estaba afuera Empezó a gritar Peperino degenerado Peperino degenerado Apedre en lón Tire en lón Y fue así que Peperino Huyó Y huyó Hasta que llegó A la ciudad de Camet Donde un montón de gente Salió a recibirlo Y Peperino entonces Les dijo Oigan men Niatos de corazón Es más posible Mucho más posible Que un potu florezca en primavera A que un ángel pase con una remera Y hasta la próxima semana Querido televidente Gatito 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 Vamos al aire Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Día en que conmemoramos La primera genuflexión Del mártir Peperino Pómoro En la ciudad de Jaroslaski Del latín Genuflexión Genu Yo Flexo Partido Yo partido En deble Y eso es lo que nos pasa En estos días Donde debemos hurguir Permanentemente dentro nuestro Para reflexionar Con verdadero teflón Y con respecto a esto Yo quisiera traer Aquellas palabras De la primera carta A los Rabolinis Donde el mártir Peperino En sus parápolas Nos dice Yo soy Peperino El que se come el pepino Yo soy aquel Que moja las bolas Del fraile En el capuchino Sus discípulos Sin entender Y toda la gente Se empezó A preguntar Y mirar Entre sí Hasta que un hombre Alzó su mano Y dijo Peperino Peperino Soy Zoilo De Santa Cruz Y mi hijo es cecioso ¿Qué se puede hacer Para sanarle? Preguntó Zoilo Entonces Peperino Le dijo Tráiganmelo hasta aquí Le acercaron a su hijo Y Peperino le preguntó Hijo ¿Cómo te llamas? Yo soy Samuel Sánchez Ordóñez Hijo de Zoilo Y Azucena Y trabajo en los cilos de azúcar Dijo el muchacho Peperino le preguntó ¿Cuántos años tienes? Dieciséis recién cumpliditos Y el 7 de septiembre Cumplo diecisiete Peperino lo miró Y le dijo Niño Abre la boca El púber Un chico Medio Medio robusto De unos catorce años Abrió su boca Y Peperino lo besó Larga, larga, largamente Y frotó su lengua Y lo curó Y lo sanó A lo que todos empezaron a gritar Peperino Trolo Peperino Trolo 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 por acá Trolo por allá Que trolo que es Peperino Trolo en Jorajó Trolo en Jujuy Decían Y fue así que Peperino huyó Y llegó a la ciudad de Clericó Donde les dijo Escuchen Chatos de espíritu Es más posible Que el higo madure solo A que ¿Cómo hijo que no está la música? Está esta que yo la traje Aleluya 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 Pero es el Aleluya hijo Aleluya ¿No tendrías una versión un poquito más Pero no No, no, no Hijo La música es la Es la música original querido Pero Amén, amén Y hoy Querido televidente Quiero traer Justamente Aquella Incorporación Dentro nuestro mismo Del mártir Peperino Pómoro Cuando él dijo Aquellas palabras Celebrando la primera calcinación Del mártir Entre las llamas de Madariaga Y a propósito de esto Quisiera leer del Peperino Pómoro Regulando Regulatis La primera carta a los Rabolinis Donde Peperino nos dice Estando Peperino Sentado junto a un pino A la vera del molino Bajó del cielo En forma de pelotita El arcángel Ova Sabatini Se posó detrás de él Y le dijo Platinum plus Ergo felatio Fue así que Peperino Lleno de inspiración divina Salió caminando Por las distintas ciudades Hablando en distintas lenguas Y dijo Yo soy Peperino Aquel que no tiene primos Yo soy El que moja el churro En el submarino Entonces La gente que estaba reunida Junto a él Empezó a cuestionarse Y uno dijo Él es capaz de sanarme Y dijo Señor Yo soy Zárate De Scalabrino Ortini Quisiera Que usted pueda sanar A mi marido Peperino dijo Tráetelo hasta aquí Y fue así Que le llevaron Un hombre corpulento De unos 50 años de edad Un poco canoso Un hombre De contextura Mediana Y fue así que Peperino dijo Denlo vuelta Y lo frotó Y le curó la colitis Y lo sanó Y ahora querido televidente Para terminar Quisiera que nos despidamos todos Rezando Un mamita querida Hasta la próxima semana Si Peperino quiere Ahí, el boom Ocho letras Del femenino Al amor No Al amor Caléndula Caléndula no Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Siete del Membre De 1992 Día en que Celebramos La nocesima sexta Señorización Del mártir Peperino Pómoro En la ciudad de Tandil Provincia de Córdoba Capital del sorgo sacramental Y a propósito de esto Hoy quisiera traer A colaboración Aquellas palabras Del libro Del benaventolado Parte de los enteromonios La parábola del sombo Estando Peperino Sentado sobre su piedra Se le acerca una nube Que se posa Sobre su hombro Y le dice Culebrum Es fulop Oba, oba, oba A esto Se le aparece Una serpiente Que se trenza En una lucha Desgarrafal Con el mártir Peperino Pómoro Hasta que Peperino La toma del brazo Y la arroja Setecientos setenta y siete metros Más allá De donde Él estaba Hasta que Peperino Recrudece en sí mismo En su interior Y le dice A todas las gentes Que estaban ahí Yo soy Peperino Yo soy aquel Que con pestañas postizas Queda divino Y qué importante ¿No? Para todos los vericuetos Que estaban escuchándole Para que estén Y puedan engolosarse Y enmerendarse En su camino Hasta una verdadera Renfunfuleación Peperiana Querido televidente Y para terminar No permitas Que la serpiente Produzca en ti A fabulas de concepción Y ají, ají, ají Let it be Let it see Let it me Y hasta la próxima semana Querido televidente ¿Por qué no has maído? Ya vamos a charlar Vamos a charlar Me han dicho Que te han visto Querido Televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? 8 de agosto De 1991 Día en que Semborizamos La cuartagésima Nona Ovulación del mártir Peperino Pómoro En el Puerto Poyenza Y hoy Según la Sagrada Brótola Una de las más antiguas Y ecustres Ciudades Que existieron Antes del siglo De Peperino Y con respecto A esto Quisiera traer A colaboración Para que todos Nos reembolicemos Con aquellas palabras La primera carta A los Leonores Benedettos En el pasaje Geli Nos dice Ya lo dijo Peperino Muchas gracias Por el vino Se lo dijo A San Juan Muchas gracias Por el flan Sus discípulos Y toda la gente Que estaba reunido Sin saberlo Que semborizaban Estaban ahí Hasta que uno Alzó su mano Y dijo Peperino 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 Soy Pipo El pescador Y mi mujer No puede quedar Encinta A lo que Peperino Dijo Llévenme Hasta ella Lo llevaron Hasta ella Una mujer Muy dúcil Muy grácil Negra Negra Como el ébano Con unos ojos Negros Más negros Que De un metro Setenta y cinco De altura Unos senos Blancos Como la leche A pesar de ser negra Pero muy 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 pura Recontra pura Y Peperino Dijo Déjenme a solas Con ella Denme en cinco Minutitos Y Peperino La tocó Y la frotó Y la La sanó A lo que la señora En el momento Quedó encintada Y ahí mismo Parió una bebé Dio un kilo y medio A lo que Peperino Dijo Te llamarás Bola de lomo Y la bautizó Y querido Televidente Para terminar Las palabras Del mártir Que dijo Es más posible Que el cuadril Sea tiernito A que en abril Se vendan Más cuernitos Tutus 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 Bip bip Tutus Shazam Fufu Chucu 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 Siempre 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 Obebuto Chucu Chucu ¡Aleluya! 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 Queridos congregadores, queridos vivientes, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy día del cotonete sacramental? Y a propósito de esto, quisiera que en estos días de aljarabía y terquitud, recordemos principalmente para no desflecar y mantenernos erguidos en el camino del mártir peperino Pómoro. Martinizarnos como se martinizó el mártir peperino en la querencia peperiana y ser tercos como mulas. Ser tercos en la querencia peperiana, queridos televidentes. A propósito de esto, quisiera que hoy recordemos la primera carta a los paparulos, donde el mártir peperino Pómoro nos dice, porque soy un tipo macanudo, es que ando desnudo. Qué importante esto de la desnudez del mártir peperino Pómoro para pasearse de aquí para allá como si nada. A propósito, quisiera también que recordemos el canto número 8 de nuestro librito, de nuestra hojita. Peperino, cantate algo por favor, donde él canta uno de los primeros hits, uno de los más importantes de la historia de la música religiosa, con más de 120.000 copias vendidas y próxima al disco de Platino en la música religiosa. Querido televidente, quisiera que tomemos todas nuestras hojitas y que cantemos. Donde aquella canción que el mártir nos dice Peperino por siempre vendrá, el pronto traerá alegría al hogar, la empanada y la marmita, hoy peperino aquí está. Aleluya, 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 aleluya Queridos congregordianos, queridos televidentes, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Martes de Ceniza, donde recordamos la primera calcinación del mártir Peperino Pómoro a orillas de la ciudad de Cocún, quizá una de las ciudades más antiguas según la Sagrada Arboristía cuando todos los peribusteros ya coronaban a sus reyes y a sus reyes en sendas fechas. Y a propósito de esto, querido televidente, quisiera que recordemos juntos la parábola del niño Chocho en el versículo 9, cuando el niño regresa contentis a su casa a las 3 de la madrugada y se levanta el día siguiente para almorzar en el seno familiar. Es ahí donde el padre lo ve y dice, vayan y traigan el lechón y todos juntos se sientan a comer el lechón peperianal todos los martes de ceniza. Querido televidente, quisiera también que recordemos entonces aquellas palabras cuando se hace la luz en el seno familiar y el mártir Peperino nos dice yo soy Peperino, el mártir divino, yo soy aquel que cuando como panchitos me ilumino. Y qué importante, querido televidente, para ir redondeando esta ceremonia del mártir Peperino Pómoro y hasta la próxima semana, querido televidente. Ahí. Ahí. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!, ¡Aleluya!, ¡Baj... ¡Baj... 2 fetas de tomate, 1 dio 1 kilo de azúcar! Queridos congredianos, cómo estáis, cómo os sentéis hoy , 4 de 1993, día en que conmemoramos la primera descafenización del mártir Peperino Pómoro en la ciudad de Jején. Hoy, con toda esta multitud aquí reunida en el mismo sentimiento peperianal, quisiera traer a colaboración aquellas palabras del mártir Peperino Pómoro cuando se martinizó y él mismo nos dijo, ergo, ergo, a ver un transitorius. Queridos televidentes, yo quisiera que hoy, en colaboración de mi monaguillo, nos vayamos todos en una peregrinación hacia el santuario de la papilla de las hermanitas adoratrices descalzas del sagradito corazoncito del mártir Peperino Pómoro. Hijo, ven, por favor. ¿Cómo estás, hijo? Bien, muy bien. ¿Has rezado tus oraciones? Sí. ¿Has hecho tus deberes? Sí. ¿Qué has orado? Una baña cauda y dos barroberchas peperinarios. Muy bien, hijo. Vamos a ir repartiendo entonces la sagrada zanahoria del mártir Peperino Pómoro para ir in situ al lugar donde el mártir la enterró por primera vez. iremos entonces encendiendo la llama sagrada, ¿no?, de nuestro mártir Peperino. Así encendida como está, iremos repartiéndolas y yendo todos juntos en procesión hacia la ciudad natal de nuestro mártir. Y hasta la próxima, queridos televidentes. Y nos vamos con la cosa encendida de nuestro mártir Peperino. Cojo los ojos. Pepe Río, yo saludo. Música Pepe Río, yo saludo. Pepe Río, yo saludo. Nací para ti, aquí me tienes, que te hace feliz. Dime... Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, día en que estamos celebrando primer consorcio del mártir Peperino Pómoro en el día del San Mártir Peperino Pómoro Anunciato? Cuando el mártir Peperino está con sus discípulos Libé, Tomé, Jaf, Culioc, Raúl y Lavier. ¿Qué? Están tomando el último café. Entonces Peperino alza la tacita de café y dice Que al revés significa café la monedita divulgando las bellezas naturales argentinas. Y qué importante esto de divulgar cuando estamos afligidos y incompungidos. Y con respecto a esto, querido televidente, a partir de hoy pueden ustedes mandar sus cartas a Honduras 5673. 5673, código postal 1414, dirigidas a la urna gratificatoria y sedante del mártir Peperino Pómoro. Y contar sus dolencias, si precisás de una ayuda, si te hace falta un consejo, el mártir y nosotros trataremos de sanar. Y gloria, 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 gloria Carrá, gloria Gaynor y gloria Estefan. Y hasta la próxima, querido televidente. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentemos hoy que estamos celebrando y recordando todos juntos la primera fecha del mártir Peperino Pómoro Sudado en las islas y las playas de Rita Terranova? A propósito de esto, querido televidente, quiero recordar la parábola del argilucho, cuando el mártir Peperino parte de las islas luego de la aparición del arcángel Bonadeo hacia en peregrinación. Partiendo de Almagro, llega Casuso, Boedo, Caballito, dos ambientes, impecable, terraza, listo para refaccionar, Villa Crespo, Villa Voz, Villa Insuperable. Llega y están sus discípulos. Entre ellos se encuentra Juan Simón, está Luis Miguel, está Rafael, está Twiggy, y al aparecer le dicen, Peperino, ¿dónde has estado? Llevamos siete días y siete noches esperándote aquí mismo. Y Peperino les dice, ved y traedme un cordero, y traedme también pan, y traedme media jarrita de vino de la casa y un flan con dulce o crema. Un cappuccino sin azúcar y anotadlo a nombre de Peperino. Mártir parte, y es ahí donde está la primera enteración del mártir Peperino Pómoro, y a propósito de esto, quisiera contestar entonces a la carta que me mandó Beba de Morón, donde Beba mandó su carta a la urna gratificatoria y sedante del mártir Peperino Pómoro, y me consulta diciéndome que tiene permanentes fantasías con Rousselot. Yo te diría, Beba, que trates de eliminar este pensamiento de tu cabeza y que ores principalmente un pitocho, dos cappuccinos, un daiquiri, y un primavera sin alcohol. Y hasta la próxima, querido televidente, para despedirnos cantando todos juntos del librito Hoy sí cantamos con todo, tutis tutis, todos juntos. ¿Qué es esto? No, hijo. ¿Quién me sacó el librito de cánticos? Un problema es lo que... ¡Aleluya! 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 Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentéis hoy, día en que recordamos el sobaco infernal del mártir Peperino Pómoro en la ciudad de Cafrune? Quizás una de las más antiguas ciudades según nos cuenta el pasaje Gaboto. Y es aquí donde el mártir Peperino viene bajando por la montaña con sus discípulos Libet, Tomé, Sobel, Lamí, Mimí y Ardú y van hacia la casa, hacia el pueblo y le preguntan Peperino, Peperino, ¿dónde vais? Y Peperino les responde voy a casa de Zapá, el Dolobu. Dice, ¿váis a ir de casa de Zapá? No entréis ahí, le dicen. Él dice, sí, sí, debo ir, he sido convitado a un copetín. Llega Peperino a casa y le abren las puertas y le dicen, Peperino, Peperino, nos hemos quedado sin saladitos, no hay más canapés. ¿Qué podemos hacer? Peperino les dice, id y traed un pan lactal, traed también atún y traed un poquito de huevo picado, ponedle perejil, mayonesa y roquefort y haced así más canapés. Y fue así que el mártir Peperino pudo salvar y sanar el último copetín a donde él fue convitado. Y a propósito de esto, he recibido una carta donde tras las palabras del mártir, donde dice, yo soy Peperino, yo soy aquel que por la mañana escucha a Salatino, Beba de Morón me dice que su hijo es adicto a los Power Rangers. Yo quisiera decirte, Beba, que ores entonces un Chavo del Ocho, dos Chapulines sacramentales y un Chespirito con Penanal. Y querido televidente, me despido hasta la próxima. Chao. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué semana movida se nos hizo, queridos amigos! Compartamos de la base de una cosa que creo que puede llegar a ser interesante para que más o menos ustedes sepan más o menos que fue lo que pasó, que todos saben lo que pasó. O si no, no. O si no, te están mirando otro canal. O si no, qué sé yo. La cuestión es más o menos la siguiente. ¿Qué sé yo, no? Yo ya... Bueno, hay muchos artistas que se dedican a hacer política. Nosotros no. Una de las medidas por las cuales bajamos el sketch de Pepeñopóboro es principalmente para estudiar la manera, si realmente la manera que fuimos de alguna manera amonectados, porque realmente sentimos eso, si es lícita o no. Me parece que sí, porque, qué sé yo, hay cosas que la Constitución... O sea, cuando vos vas a hacer una cosa, te fijás y la Constitución dice que no vas a ir en cana. Nosotros generalmente nos fijamos en eso como somos actores, nada más. Y nada más. Y nada más. Porque una de las bases de la urbanidad, es decir, esto me molesta y bueno, a mí todavía no me mandaron ninguna carta diciéndome que eso le molestaba. Pero a un montón de gente sí, también diciéndole y que si vos vas a preguntarle a esa gente dice, ah, no, no. ¿Me entendés? No, a nosotros no nos mandaron nada. Pero por supuesto, porque después te ves realmente en esos problemas y todo lo demás. No sé bien cómo es, señores, de alguna manera toda la la grey católica, y esto muy seriamente, que se ha sentido ofendida por este el esquio de Peperino Pómero, les pido mil disculpas si se sintieron ofendidos. Che, pero tienen unos adalides que son muy pocos cristianos porque van por atrás. O sea, que pura y exclusivamente se atienen al poder de lo monetario. En otro momento hubiera sido diferente la cosa. Hubiera sido otra represalia. Pero en esto, en los años 90, aparentemente, la cosa pasa por voy a ver si voy por acá atrás y hago esto. No, no. Yo no he tenido la posibilidad de... No me dijeron nada. Es una verdadera lástima. Pero mientras tanto, no. Y tenemos cosas para mostrarles. Y seremos un vocero cada vez que manden... Bueno, nada. Calla boca. Seremos un vocero de lo que pasa realmente y del dolor que puede producirle a la gente algunas cosas que se tapan de la misma manera, con la misma... con el mismo ahínco que no se dan algunas noticias, con el mismo ahínco que nos atacan nosotros que somos la cabeza de un ratón chiquitito allá en el fondo. Así que sin otro particular... Señoras y señores, tengo a ustedes muy buenas noches. Bienvenidos. Estas son noticias a la hora del postre. Esta tarde se realizó una marcha por la vuelta de Peperino Pómulo. Nosotros estuvimos allí bregando para que este cura tan instruido vuelva a estar con nosotros. Adelante, por favor, la nota. Así se presenta Derrito. Auspician el siguiente espacio tan hermoso estas empresas. Fundación Argentina del Bisonier para una sociedad más mejor. Cámara Argentina de infladores de pelotas y zapatos el arcángel. ¿No viste un botoncito? ¿No viste? Le quedaba pero no el sorobón o el crón. ¿No viste? Es un botoncito así como esto. Sí, pero más grandecito. ¿Vos no viste el botoncito o no? ¿Por dónde cayó? El botoncito era un botoncito. ¿Vos sabés qué es el botoncito? Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? En estos días defraudaciones en que conmemoramos la primera papilla del mártir Peperino Pómoro junto a los putines descalzos contemplativos del veleño. Firmes en la tesitud y nulos en la querencia nos dice el mártir Peperino Pómoro. Tutus incitrus incitricus para lograr un perfecto y pleno estado de babia dominical. Queridos televidentes y a propósito de esto quisiera traer entonces a colaboración aquellas palabras del Peperino Pómoro regulando regulatis creyente in lotus cuando el mártir nos dice estando para volando junto al lecho de piedra con sus polainas puestas se le acercan sus discípulos Libé, Tomé, Lamí y Sobé y le dicen ¡Ah! Peperino él dice yo soy Peperino íntimo de andino yo soy aquel que tenía un torino y qué importante estas palabras entonces para actuar y reflexionar en nuestras vidas con hondo tazón y verdadero teflón y mucho sazón queridos televidentes sazonar salpimentar nuestros corazones querido televidente para redondear y despedirnos hasta la próxima semana y lograr un jacuzzi peperianal nos despedimos juntando nuestras manos y apretando apretamos todos bien, bien juntitos apretamos 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 todos juntos apretamos y decimos con alegría Gloria Carrá Gloria Gaynor Gloria Estefan Gloria Trevi divina, divina Gloria Alelí, Alelí Jijiji vuelve Alelí sucundumbo sucundumbo letitví y hasta la próxima semana queridos televidentes ay, por suerte hoy es más temprano porque se me hace se me hace muy tarde hasta las 12 de la noche a mí me gusta verme por la tele sí, estuve internado ¿sabes qué? iba con mi citroneta esa que todavía no le pude poner la puerta y cuando voy a 60 km por hora se me infla toda la sotana parezco un tarado iba con la citroneta y vi a una señora que me hace señas era tempranito a la tarde entonces agarra y se había quedado sin nafta como corresponde me paro a ayudarla y le ofrezco nafta de la mía entonces metí una manguera en mi tanque de la citroneta que me quedaba muy poquito y empecé a chupar a chupar y el cuarto litro de nafta que quedaba me lo tragué yo la señora se quedó ahí parada y a mí me tuvieron que llevar a hacerme un lavaje de estómago que tuve tres días ahí pero me trataron muy bien silencio por favor venimos querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy? día de verdadera fécula peperianal en que celebramos la nonesimoogésima pigmentación del mártir peperino pómoro junto a los putinis los serafines los grisines los peluquines los calcetines y los salamines ya en el primer cántico a los paparulos en el libro la primera carta a los dálmatas el mártir peperino pómoro nos dice yo soy peperino el que cuida a su sobrino yo soy aquel que escucha a Luis Miguel y que importante ¿no? entonces tener mucho tenor para profundizar en la vida del mártir peperino pómoro ya en la ordenación a las hermanas adoratrices del corazoncito de Sémola del mártir peperino pómoro en la encíclica Pepirosporum novae del papa Nicolaus nos dice estando peperino oratizando con sus discípulos se acerca un hombre y le dice peperino peperino soy tu fi hijo de meme tengo 24 años y soy lampiño ¿qué debo hacer? y peperino le acercó y respondió le dice suertudos aquellos faltos de vello pues no ensuciarán los jabones felices los pochoclos pues irán al cine gratis sanguichitos los de miga pues serán triples calentitos los panchos calentitos los panchos y qué importante entonces pancho estar panchos en nuestras vidas estar panchos rebosados como uno rebosa la milanesa que se fríe y ella se deja comer así dejémonos nosotros comer por peperino para redondear y despedirme entonces hasta la próxima semana ¿están probando las luces? quiero que oraticemos profundamente nos tomemos fuerte 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 esteban fuerte y hasta la próxima semana querido televidente bip bip tutu fufu chucu 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 ¿están tocando las luces de la bailante? ¿eran de la bailante esas luces? vamos a tener que chicar esa música no me gusta nada esa música no me gusta nada bueno no se vaya todavía que lo mejor lo hacemos de nuevo bueno mirá que tengo cinco minutitos tengo que viene el día del niño a ver si me regalan algo ¿y cómo pasó el día del niño? bien bien por suerte muy bien estuve colaborando con la sociedad de fomentos y ventosas de las damas pituitarias del hospital Jorge Schubert qué lindo sí estuvimos organizando juegos para los niños valero tontón funeta y jugamos a unas carreras de bolsas ah sí sí y bueno yo después me quedé encerrado dentro de la bolsa estuvieron ocho horas para sacarme pero mi equipo el rojo ganó querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy en este mes de verdadera rúcula peperianal en que recordaramos el primer cotonete del mártir peperino pómoro junto al óleo calcario? ya en la primera carta a los gagás en la parábola del jugador empedernido de la chotolina el mártir peperino pómoro estando en un ambiente frente a la plaza con balcón 35 metros kitchenet muy luminoso única oportunidad ve venir a una multitud de gente que se le acerca y viene marchando hacia él y uno alza su mano al verlo a él y le dice peperino, peperino soy pablito de pavón tengo 45 años soltero de buena presencia y buena situación económica con fines serios y soy pecoso ¿qué debo hacer? peperino entonces acercóle miróle y dijole yo soy peperino el que nunca entró a un casino yo soy aquel que tocaba la trompeta con Edi Pequenino y qué importante la trompeta que suena en el ambiente del mártir peperino pómoro para refondizar los cuerdos de los pecos cuidado cuidado se cayó el co... llamalo tilero cuidado se puede pero ¿qué pasa en esto? no, y qué es eso y hasta la pinta pero nada ¿qué está pasando? no, pero me rosó por acá pero acá no, 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 no me rosó por acá no, no, no no, no, no me rosó por acá no, no, no me rosó me rosó tomando mate no sé cómo pero lo tuve que lavar pero lo encontré ¿lo vamos? sí ¿cómo se me va a caer adentro del mártir? querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy? teniendo el fete de 1998 día en que conmemoramos la osetimasosa fadosterización del mártir peperino pómoro en la ciudad de Clericot quizás ya como nos dice la Sagrada Arboristía una de las ciudades más antiguísimas con su vino torrontés sus naranjas sus uvas dos kiwis una frutilla un chorrito de kirsch y un mucho, mucho hielo y una cuchara en el centro ya en la primera cutícula a los meñiques el mártir peperino pómoro estando parabolizando con sus discípulos Libé, Tomé, Salí, Lamí, Jamón Salamé y Chucrut están todos y uno se acerca y le dice peperino, peperino soy Pipo el pescador y hace días y días que no sacamos nada y peperino entonces miró lo fijo y le dijo yo soy peperino el que pesca con atino yo soy aquel que se tomó un broquel y diciendo estas palabras se largó a las mares con su lanchita bimotor sus redes sus anzuelitos los arrojó los alamar y sacó un dorado lo sacó lo abrió lo limpió lo saló lo adobó con mitra jengibre jengerro ajíces ajoses y cebolitas y dijo hablando en latín mirad vosotrum como yo os dorum el peye vueltan y vueltan apenitum apenitum que no se pasum y dio y todos comieron de él querido televidente para despedirnos quisiera recordar aquellas palabras del mártir donde dice cuando el pez nada 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 querido televidente hasta la próxima semana ¿qué tiene ahí? ah, acá sí, no iba con mi citroneta viste iba como 45 kilómetros por hora y como no no le pude poner la puerta me dieron una puerta de fiat de fitito pero no estoy viendo capaz se la puedo poner aunque no sea la misma iba y se me voló y me tuve que poner un almanaque es práctico sí se nota que es un almanaque es una casa de pasta que siempre me convida ¿qué mismo? ¿aplice la cabeza? sí tenés la señora que me la plancha querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo os sentáis en estos días de jovilía en que recordaramos la 99 palpitación del mártir Peperino Pómaro en el hipódromo de San Isidro? martinizarnos como se martinizó nuestro mártir junto a la piscina en el puerto de los olivos ya en octopios en la primera carta a los salmónidos 28 29 30 41 43 y 75 a la cabeza el mártir Peperino nos dice yo soy Peperino el que apuesta a los equinos yo soy aquel que enseñó a bailar flamengo a Soledad Aquino y que importante entonces en estos días de pastura en estos tiempos recordar que Peperino siempre nos brinda una guía espiritual una guía telefónica una guía de turismo él está siempre listo para estar junto a nosotros ya cuando él estaba en su garita con sus discípulos Libet Tomé Salmit Josuat Sheferet Obot y Mamet él se eleva a los cielos rodeado de Pergolinis y Rabolinis y Raquel Esmancini y les dice es más posible ¿qué digo más posible? mucho más posible que un abeto se abete a que un abedul se abedule y hasta la próxima querido televidente no, si estoy con retortijones no sé si es el agua pues un agua de pozo que venimos haciendo nosotros hace mucho tiempo ya como a 20 metros cavamos y bueno y de ahí o unos sanguchitos de miga pues estuve en un cumpleaños el fin de semana ¿me comí como 24 sanguchitos? por favor querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy día de Glicerina y Litargirio en que se denomoramos el primer bonete del mártir Peperino Pómoro en las bodas de Pemplein en la ciudad de Cabernet quizá una de las ciudades más lindas y más antiguas según la ciudad de Arboristía que nos brinda ese vino tinto tan sabroso de tan buen cuerpo tan rico para acompañar con queso Camembert con queso Roquefort querido televidente quisiera traer a colaboración aquellas palabras del mártir Peperino Pómoro ya en la primera carta de los bulones pasaje Bolini Peperino nos dice yo soy Peperino un muy buen vecino yo soy aquel que vio todas las de Tarantino y qué importante entonces cuando él viene bajando y se encuentra con sus discípulos se le está parabolizando todo en follado y uno le dice Peperino Peperino soy Pedro P Pedro P de Lanús y tengo Vamoa Peperino hablando en latín agarrólo mirólo tocólo y le dijo y se hizo un sándwichito y mientras estaba comiendo su sándwich y convidando a todos dijo veo venir una terrible catástrofe sobre la faz de la tierra y zas dicho y hecho sobre todos los que estaban ahí en la ciudad empezaron a salirles pecas y todos tenían pecas y empezaron a correr y decían tengo pecas en el hombro tengo una peca acá tengo una peca allá y todos corrieron despavoridos hasta que la ciudad quedó completamente vacía querido televidente para terminar y hasta la próxima semana quiero recordar que es más posible que un elefante maneje un cero kilómetro a que una vaca se aburra en su casa y hasta la próxima no no estuvimos cantando mucho el fin de semana con el coro yo dirijo un coro ah que bien los asordinados del mártir peperino pómoro si nos llamamos son de votos no de acá de capital algunos vienen de más lejos pero si cantamos peperino yo te ofrezco con el vino y con la soda si, si, si hacemos con la ahora que viene la primavera cantamos si, perdón las canciones lindas querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy 17 de septiembre de 1984 en que conmemoramos el primero sobuco del mártir peperino pómoro en la ciudad de Cafrune ya en el a propósito de esto en el peperino pómoro regulando regulatis la epístola alegreto en moto manontropo peperino nos dice yo soy peperino mártir matutino yo soy aquel que cuando desayuna escucha a salatino y en estos días en que se acerca la primavera en que se avecina que importante así como florece el campo rebrotarnos nosotros y que nos brotemos nosotros y que nuestro alma se embulla del alma de peperino pómoro que nos atinemos nosotros con su espíritu y todos aquellos que están afligidos congestionados oren a peperino en esta nueva primavera así como el poroto no es monocotiledón no seamos monocotiledones nosotros seamos el pistilo que se mece al viento para bien de peperino querido televidente para despedirnos quisiera recordar aquellas palabras donde peperino nos dice es más posible que un salamín sea milano a que un jamón sea serrano y hasta la próxima querido televidente linda gloria linda evan linda hablar linda castro linda cristal linda evangelista linda linda cuando venía en el colectivo pongo la moneda me da el boleto y me devuelve la moneda así los 50 centavos y no sabía qué hacer dije serán de otra persona que se los olvidó este y no sabía qué hacer y me los quedé va bien ¿no? grabamos estuve mal no grabamos por favor sí querido congregoreano ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy? bien que celebramos la vejésima seta jojoba del mártir peperino Pómoro en la ciudad de Ayaglet quizá según la sagrada arboristía aquella vieja ciudad de la cual sale el primer peregrinaje del mártir peperino Pómoro pasando por Acasuso Almagro Boedo Colegiales Dueño Dueño Vende Urgente Palermo Palermo Chico sobre avenida ya en el libro de las esclerosis el mártir peperino Pómoro nos habla de las virtudes nos dice en latín nos dice regarum potus regarum ser potus virtudes querido televidente las virtudes del mártir peperino Pómoro que son no jalar no deflecar no palmar no aterrizar no patinar y no tocar si no va a comprar querido televidente ya en las últimas enseñanzas donde él nos dice es más posible que el cuadril sea tiernito a que en abril vendan cuernitos para despedirnos quisiera que cantemos todos juntos un salmo que dice osana 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 colita de rana sino osana hoy osanará mañana y hasta la próxima parece que se llevaron en latril pero puede ser siempre una historia de esta bueno perdón pero puede salir esto así al aire tengo una manera lo vamos a arreglar y hablar conmigo y hablar conmigo si no yo tengo tengo muchos problemas de la memoria y me olvido cuando estoy cantando así las canciones me las olvido entonces agarro y muevo la boca y la gente bueno se cree que yo estoy cantando pero realmente me las olvido porque tengo muchos problemas de para 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 acordar querido televidente como estáis como sentáis hoy día de farofa espiritual en que recordamos el primer lanugo del mártir peperino pómoro y hoy mis queridos televidentes quisiera que hablemos un poco de las tentaciones hay grandes grandes enormes son mis queridos televidentes las tentaciones todos nos vemos tentados a manotear el ganso de la laguna ajena el ladrón que toca los huevos de la gallina del otro y en estos días en que una rodilla una pantorrilla una rótula un ligamento cruzado un muslito un alito una patita puede tentarnos querido televidente ya en la primera carta a los amaretis el mártir peperino pómoro nos dice yo soy peperino mártir bollaurino yo soy aquel que espía desde el molino y que importante entonces querido televidente recordar cuando él va para volando de un lado para el otro y para bola para el norte y para bola para el sur y llega a la congregación de las adoratrices arrodilladas fanáticas del callo plantar del mártir peperino pómoro cuando llega ellas lo ven y le dicen eh peperino que hacéis aquí y le dice vengo para volando desde lejos y la agarran y le limpian los 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 pieses con agua de jojoba con toallitas con anolina lo perfuman le pintan las uñas con aceite de bacalao le ponen un poquito de talquito y peperino se va y así sigue para volando querido televidente para terminar quisiera que recordemos aquellas palabras donde peperino nos dice es más posible pero mucho más posible que un peregrino tenga pie de atleta a que a un pato le salgan tres aletas y hasta la próxima querido televidente y gloria carrá gloria trevi gloria gaynor gloria stefan divina gloria y divina divin brown y al bulú son nuevos esos zapatos no si vos sabés que yo soy todo ortopédico tengo que usar zapatos especiales porque tengo un dedo martillo en el meñique así y bueno tengo que usar zapatos con una suela especial porque me trae dolores a la cintura y a veces con la humedad los codos todas las articulaciones me duele todo 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 pero vamos por favor querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy 78 de septiembre de 1997? día en que recordamos el primer natatorio del mártir peperino Pómoro en su pileta de lona ya en la parábola del frasco de mayonesa con sus discípulos Libet, Tomé, Faisán, Roberto, Carlos, Luis, Pedro y Toni el mártir nos dice yo soy peperino mártir ladino yo soy aquel que le sostiene la paleta de Rafael y qué importante entonces a propósito de esto con verdadera e íntima férula peperianal recordar la primera carta del mártir peperino Pómoro al apóstol Norberto donde él le dice querido Norbi te escribo desde aquí desde el Peloponeso donde hacen unos días divinos y espléndidos y le pregunta a continuación ¿cómo estás de tu miopía? ¿y tus sabañones? cuando ande por ahí te veo y te curo le dice estoy haciendo unos milagros de la re madre uno mejor que el otro casualmente el otro día convertí 500 litros de champán importado en un litro de agua y qué importante entonces querido televidente para despedirnos la próxima semana quisiera que nos acompañen todos en peregrinación al santuario del mártir peperino Pómoro que está ubicado allá por las sierras de Gongol querido televidente me despido entonces hasta la próxima semana y aleluya 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 el otro día me llega viste el hogar que yo que a ver que yo tengo los chicos ¿no? me llega un chico de 14 años con un rifle de aire comprimido y le digo no hijo eso acá no ¿cómo vas a traer un arma acá al hogar? le digo no, 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 no eso no y me enojé y le dije no Entonces resulta la noche Veo ahí la mochila de él Y me quedé preocupado Yo no soy de hacer esas cosas Pero le revisé la mochila Encuentro un frasquito con unas pelotitas Unas pastillitas blancas ¡Ay, mi madre! Me dije, esto es droga Dije, esto es droga, yo nunca vi droga Pero dije, esto en un frasquito tiene que ser droga Y dije, ¿qué hago? ¿Me tomo una? ¿No me tomo? Y dije, sí, yo me tomo una Me tomé una Pero unos ratitos nada Dije, me tomo otra Me tomé como 10 y no me hizo nada El día siguiente lo vi Y le digo, mirá, hijo, ¿qué es esto? ¿Vos andás en la droga? Y me dice, no, padre, son los balines del rifle aire comprimido Así que me comí 10 balines Y me tuvieron que hacer un lavaje de estómago Estuve todo el fin de semana internado Con los balines que no salían Creo que me quedó uno todavía No lo encontré Un heladito de crema moca Y que no tosa el whisky Faltan 25 centavos Decirle que Eso me limpia Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentáis hoy? En estos días de fermentación En que recordamos La onacésima zeta Rejurtización del mártir peperino pómoro Ya en la encícola Tutus yuntus cumbuse El mártir peperino Nos habla de la creación Y qué importante Entonces Cuando no había nada, 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 nada de nada Y estaba él solo Y tiene hambre Y dice Quiero comer Y crea un bife Inventa así el asado Y dice Quiero algo dulce Y crea el flancito Y dice Quiero dormir una siesta Y crea así el colchoncito Y de a poquito va creando todas las cosas que hoy tenemos Ya en su casa En la casa del mártir peperino pómoro Donde se encuentran los sagrados patines del mártir Uno puede ir, llegar y visitarlos Querido televidente Para despedirnos y redondear Y cubrirnos bien del manto de la palabra del mártir peperino Quisiera que recordemos siempre Que es más posible Pero mucho, mucho más posible Que un peperiano Entre a la casa de peperino sin golpear A que el mártir peperino Nos haga pasar sin llamar Y hasta la próxima querido televidente Sí, no, no Estaba yendo al cónclave Con mi citroneta Y iba por Panamericana Se me pone un auto al lado Con cuatro tipos Me encierran Me pasan al asiento de atrás Se me suben todos arriba de la citroneta Y me secuestran No sabes el susto que me pegué Yo les canté Les canté canciones Oraba A ver si me dejaban libre Y nada Al final por suerte Vino a la policía Y me ayudó Ay, sí Y no, no, no Me quemaron la citroneta Espero que Yo no tengo seguro Sí, sí No, ando en patín Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Día en que conmemoramos El primer membrete Del mártir peperino Pómoro Junto a la Santa Juana Molina En el Arroyo Maldonado Ya en la primera carta A los globelinos El mártir peperino Nos dice Yo soy peperino Mártir divino Yo soy aquel Que lo va a extrañar a cuarrachino Y qué importante Entonces En estos momentos de incónclaves Donde estemos todos aunados Y nos Nos ponemos todos de acuerdo Ya cuando el mártir peperino Nos dice En la primera En su enciclo A Peperos por un no vale Él nos dice Es más posible Que el rico Sea cada vez más rico A que un pobre Ande en triciclo Querido televidente Para despedirnos Quisiera que escuchemos Todos juntos La corneta sagrada Del mártir peperino Pómoro Que sonará El fin de semana Entre las 18 y las 22 horas En la avenida 9 de julio Están todos invitados Entonces A escuchar La corneta sagrada Estaremos ahí Y brindaremos Nuestros puras Al mártir peperino Y hasta la próxima Querido televidente Che que latima la citroneta Es que me quedé No rola Se me hizo tarde Me quedé dormido En el colectivo Tuve que hacer Todo el recorrido Hasta Tigre Ida y vuelta Lo que pasa Es que anoche Estuve hasta tarde Viendo tele ¿Podemos empezar? Si Ya acabamos Discúlpeme la tardanza Señor director Nos faltaba Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy En estos días En que la familia Se aúna Y rememora La primer tortita Del mártir peperino Pómoro En el monte Jejen Según Ya en la parábola De la lagaña El mártir peperino Se encuentra Durmiendo Descansando Y aparece una horda De feligreses Entre los que estaban Los serafines Los adoquines Los grisines Los peluquines Y comienzan a decir Peperino Peperino Aguante Peperino Peperino ídolo Los angelitos Son una masa Arriba los putinis Gritaban Entonces Peperino se despierta Y va Y desciende Y comienza Su sermón Diciéndole Oíd La casa de peperino Es como una enorme red Que uno la tira al mar Y aparecen Bagres Bogas Patíes Merluza Cono Sin espina Pero también Hay un pespollo Un pesángel Un gazuto Entonces Así Igual Es la casa de peperino Y continúa Diciéndoles Felices los chicatos Pues ellos Pues ellos me verán De cerca Abrigaditas Las mantitas Porque son de lanita Planchaditas Las remeritas Porque me las pondré Mañana Lustraditos Los zapatitos Porque soy muy Prolijito A todo esto La gente Que estaba Escuchando Empieza a decir Pero peperino Es un imbécil Cachafás Hereje Mequetrefe Pelele Y peperino Huyó Y tuvo que correr 772.348 días Con sus días Y sus noches Hasta que huyó Y huyó Y se quedó solo Y se quedó solo Ahí durante mucho Mucho tiempo Y se la bancó Querido televidente Para despedirnos Oremos todos juntos Un El Blati Fantatis La página 8 Y hasta la próxima Querido televidente Sí, nos regalaron Una ranchera Ahí para Para el hogar Con los chicos Y bueno Y yo los saqué A dar una Una vuelta Por el parque Y Y volqué Y uno de los chicos Se me rompió Me Se Raspo Nomás Por suerte No se hizo nada Sí Y después quise Poner primera Y era marcha atrás Y Y la estampé Contra la puerta De la capilla Todavía no la pudieron sacar De ahí No se puede entrar A la capilla Porque quedó justita Metida así Y bueno Toda una complicación Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentáis En estos tiempos De rúcula Peperianal En que recordamos La primera Regurgitación Del mártir Peperino Pómoro Ya En el libro De los Peperomonios El mártir Peperino Viene predicando Y dice Ea, ea Y la pipeta Pipeta En latín Pipetum Que significa Pipe Catástrofe Tum Naturaleza Natum Naturaleza La catástrofe La catástrofe La catástrofe La catástrofe Querido televidente Querido televidente Todas estas maldiciones Que él anunció Se han cumplido Y para que eso No nos pase hoy En 1998 Tenemos que estar juntos Unidos Junto a Peperino Querido televidente Para despedirnos Quisiera recordar Que es más posible Que el tomate Sea perita A que La pera Tomatito Y hasta la próxima Querido televidente No, si, si Pudimos sacar La camioneta Que se había incrustado En la puerta De la capilla Si, pero hubo que Sacar toda la puerta De la capilla Ahora Este Así que quedó Quedó sin puerta Ya no tengo puerta En la furgoneta En la En la Pick up Y en la capilla Tampoco Debo tener algo Con las puertas ¿Puedo llevar? Si Una lástima Porque estaban lindas Las porteras Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Día de Enfumfración Peperanal En que Recommoderamos La pentogésima Granadina Del mártir Peperino Pómoro Junto al palo De Jacob Ya En la parábola Del sanguichito de miga En las bodas de Bollé El mártir Peperino Escucha que Un sanguichito doble Le dice a uno triple Tú tienes más pan Pero yo menos miga Miga De latín Mi chun Robert Mi chun Mi Yo Chun Sol Mi sol Así Cuando el mártir Peperino Se queda dormido Junto a sus discípulos Luego de una Extensa peregrinación Y se insola Lo agarra una temperatura Y levanta 47 grados de fiebre Y comienza a hablar En todas las lenguas Y comienza a hablar En francés Y dice Peperín Peperín Merci por el topolín Querido televidente Para terminar Y ir redondeando Quisiera que nos despidamos Todos Con el salmo Número 57 Del Peperino Pomerus Regulando Cantatis Orabile Plu Bel Peperín Que dice Es más posible Mucho más posible Pero no es bueno Que una hombrera Esté sola Y hasta la próxima Querido Querido Y si Me encanta El pan dulce Yo me quedo Como hasta las 3 4 de la mañana Comiendo la fruta Brillantada Que dejan los demás Sobre la mesa Y soy Lechón Lo que más me gusta Es el lechón Me enloquece El lechón Como Como Después quedó 3 días Sí No, pero Como Frío Sí, bien condimentado Por favor Sí, sí, sí Y la pavita También Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis En estos días Que estamos Ya En las vísceras Y de las fiestas En las que nos juntamos Si nos embuimos De un verdadero espíritu Flectivo? Ya La importancia De pasar las fiestas Con profunda Honorosidad Y verdadera protuberancia Ya En la parábola Del corcho De sidra No, no es un verdadero En el antragantarse Con lechón Con pavita Con pan dulce Y esas banalidades No La importancia De pasar un verdadero Embutirnos en peperino Querido televidente Querido televidente Para despedirnos Quisiera recordar Que es más posible Pero mucho más posible Que el lechón Este doradito A que el dorado Este lechoncito Y hasta la próxima Querido televidente ¿Qué pasó? Lo estuvimos buscando No lo encontrábamos Sí, no Lo que pasa Es que estoy repartiendo huevos Por los barrios Más carenciados Nosotros en el hogar Tenemos una gallina ponedora Qué bueno Este Bueno Cuando pone algún huevo Se los damos A los más carenciados Y estaba en una villa Este Siempre te invitan Con algún mate Un carré de cerdo Con alguna cosita rica Y Y resulta que Tiene un allanamiento La policía ¿Qué pasó? Y no sé Pero a mí me llevaron También estuve Diez días detenido ¿Priso, padre? Sí, sí Yo tengo dos Dos causas pendientes También dos detenciones ¿Cómo dos causas? Y porque salgo Sin los documentos Y me llevan Sí Pero me tratan Muy bien Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? En noviembre En estos días De garnacha Y gazpacho Peperianal En que remormeramos La primera mayonización Del mártir Peperino Pómoro En las bodas de Balá A propósito de esto Quisiera traer De aquí De nuestro librito Para volar con Peperino En el versículo 8 Versículo 29 Del 8 al 30 El mártir nos dice Habiéndose entonces Acabados en la mayonesa Para los canapés Se acerca Peperino A la novia de Balá Con un huevo En cada mano Y le dice Id Y traedme Varios toneles Puesto que el corazón Puede hacer proeza Para eso aquí tenéis Para la mayonesa Y diciendo esto Alzó los al cielo Frotó los Y rompió los Y con un solo huevo Llenó cientos y miles De tinajas Con la bendita mayonesa Y qué importante Entonces En estos días Donde Donde como nos dice acá Tenemos que Orarles A las esclavas Adoradoras Y arrodilladas Del gran canapé Del mártir Peperino Querido televidente Qué importante entonces La vigilia Como ya nos dice En el mismo salmo Nos dice La vigilia Café, café No nos dice La vigilia Pollo, pollo La vigilia Carré, carré La vigilia Atún, atún No Nos dice Café, café Para así Mantenernos en un Intenso y profundo Estado de viaga Efeperianal Y intensarnos así Bajo la digna Y cosa baba Que nos Espiritual Que nos redigna Querido televidente Para terminar Quisiera que nos Dispiramos Todos juntos Con aquella frase De la primera Carta a los Gagás Donde el mártir Nos dice Que Dios Los tenga Upa Y nos despedimos Hasta la próxima Gloria a Carrá Gloria a Reino Gloria a Tremor Gloria a Estefan Y divina Divina Gloria Pasa que yo Traspiro mucho Es el vino Pero vamos a grabar Es el vino De las ceremonias Que me Pero hay que tomarlo Padre Yo el fin de semana Lo estuve buscando El domingo El domingo yo quería Hablar con usted Porque tenía un problema Y lo llamé a la noche A la madrugada Y no lo encontré No, no sabés Lo que me pasó El domingo Eran más o menos Las ocho de la noche Y digo Bueno No tenía nada que hacer Me voy a pegar Un par de confesiones Entonces me meto En el confesionario Y no venía nadie Me quedé esperando Esperando Me quedé dormido Cuando me despierto Digo bueno Me voy No hay nadie Que quiera confesarse Se me rompe la travita Que tengo para abrir Y me quedé encerrado En el confesionario Toda la noche Estuve como loco Gritando Socorro, auxilio Soy yo, soy yo Decía No había nadie Que lo ayudara Nadie me pudo ayudar Estuve esperando Hasta las doce Del mediodía del lunes Que vienen los de Los que recogen De haber sabido Hubiese ido yo Y sí Necesito un llamado Alguna cosita Para esas cosas Por favor Sí Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Un día en que celebramos La nononocésima nona Panificación Del mártir Peperino Pómoro Y es a propósito De estos días Un día como hoy Un 24 de brete De 1978 Donde el mártir Peperino Pómoro Nace Y qué importante La nacitividad Del mártir Peperino Pómoro Junto al río Midón En la ciudad de Chucrut En la provincia de Jejel Cuando el mártir Peperino Ya nos lo dice En Papaleos 8 Su linaje Nos dice Shabran Hijo de Joffre Vivió 825 años Y dio a luz A tres niños Que fueron Sam, Larry y Mow Mow se juntó con Carrá Que dio a luz a Balá Que vivió 725 años Que se juntó con Kazán Que se juntó Con Badalá Y juntos Dieron a luz A un niño Que dieron En llamar Peperino Que en jengibre Significa El que la tiene clara Y qué importante Entonces En la certitud Del mártir Cuando él está En el pastito Y se acercan Los pueblecinos Los feligreses Se acercan Los alquines Los putinis Los salamines Los grisines Y le traen Obsequios Y le dan Un chiche Gelblum Un chiche Almosni Un chiche Sosa Un chiche Dualde A lo que agradecido Peperino Les dijo Yo soy Peperino El eterno Bambino Yo soy aquel Que vio al pato Saturnino Y tras decir esto Entró a gatear Y se largó a gatear A gatear A gatear Y gateó kilómetros Y días Y noches Hasta que llegó A orillas del río Hormidón Y lo cruzó Gateando Y del otro lado Lo recibieron Las mujeres adoradoras Esclavas fanáticas De amangueadoras Del mártir Peperino Pómoro Que como dice su nombre Lo manguerearon Y lo untaron Con aceite de mirta Manteca de griselda Mayonesa de Mónica Leche de lena Y vinagre de Vilma Y Peperino Agradecido Les dijo Abú Abú Lo veaba Que en coriandro Significa Abuela Abuela Agua para el bebé Queridos televidentes Con esta reflexión Quisiera que nos despidamos Todos juntos Cantando Del Peperino Pómoro Regulando Cantable Y alegreto En moto Manontropo El cántico Número 2 Que dice Y la pulga Pecará Y cantemos Entonces Con hondo Tazón Y fuerte Plaxón Diciendo Vamos Todos Tras la pulga Vamos Vamos Tras la pulga Vamos Vamos Tras la pulga Que la vamos Atrapar ¿Por qué hay tantas palomas? Porque mañana viene Coutini Padre Al programa de Mauro Viale Van a hacer un debate Sobre las palomas Ah Voy a ver si consigo Entrada gratis Para todos los chicos Al Que es un circo O un zoológico Lo de Coutini Eh no Es un Mire No sé Porque como se hace acá en estudio Va a ser una velaje Ah Yo trabajé mucho tiempo Con palomas Espantaba Espantaba palomas Pero que bien Sí, sí Y después me hice Así Entré En la congregación Lo que pasa es que al principio Yo iba y limpiaba todo el campanario Que estaba pero de Lleno ¿No? Así las palomas venían Sí Una mugre Una mugre Hace mucha sucia Pero son lindas las palomas Sí Yo siempre voy a Plaza de Mayo Y les tiro Lo que pasa es que como no tengo para pochocos Le tiro monedas Y se enfanta Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo nos sentáis hoy? 24 de Grete En 1928 Como os decía el mártir Peterino Pómero Mis queridos y devotos Decía sus discípulos Y hoy quisiera que recordemos Todos juntos La primera dentición Del mártir Peperino Pómero En la ciudad de Jansberg Ya En el Peperino Pómero Regulando Regulatis El Peperino Nos habla De Los dones Del mártir Peperino Pómero El don del regocijo El don de la sociedad El tagenol El por salud El ultratrim El don Mateo Y el don Johnson Y A propósito de esto Queridos televidentes De Conchabarnos Con nuestras propias almas Quisiera entonces Recordemos aquellas palabras Cuando el mártir Peperino Pómero Está peinándose su jopo Con su chalita Su marmita Y se acercan sus discípulos Libé Tomé Lamí Jamón Pecid Pecid Mortadel Salam Pancet Bondiol Sal Y chichón Pecid Pecidiol Peperino Pecidol Pecidiol hacer? Y Peperino le respondió me niégate tú también y sacudiendo su túnica al tum-tum comenzó a hablar en cúrcuma y dijo, ahora me voy porque hace mucho calor tomaré un vermut y volveré y traeré un pollito y los comeremos al espiedo y juntos ustedes podrán decir aquí estuvo Peperino morfot y se fue querido televidente para despedirnos quisiera que recordemos aquella frase de Mártir donde dice, es más posible pero mucho más posible que el sauce sea llorón a que el llorón sea sauce y Blanca, Uteza, Blanca ¿Qué me pasó, padre? Ah, no, no bueno, el domingo, este último una discusión con un colega bueno, fue una discusión que fue subiendo de tono ¿Qué pasa? Sí, sí, lo que pasa es que este muchacho siempre entra con los pies embarrados al pasillo y yo ando con los patines permanentemente las 24 horas del día los patines lógico y le digo ¿por qué no usas los patines? yo ya tuve una discusión con él antes por la cancha de paleta siempre se quedan media hora más nos toca nuestro turno y tenés que estar sacándolo porque no se quiere ir no se quiere ir y bueno la discusión fue subiendo a mayores y agarró una de las imágenes y me la partió me la partió en la cabeza es inadaptable yo le llegué a pegar una patada acá en la costilla y él después agarró me la devolvió y me rompió el ojo pero no, no, no aparte con el anillo que tenía el muchacho porque usa esos anillos ¿viste? esos de nácar el acoso me lastimó me lastimó ¿fue preso, padre? ¿algo? ¿denunció usted? sí, por supuesto hice la denuncia en la comisaría 25 en la que yo ya estuve detenido que me atienden siempre muy, muy bien bueno, vamos ahora vamos a todos no, no, no y aparte ya hice la denuncia en el juzgado de Libarona para que se quiera hacer iniciar un juicio muy bien querido televidente ¿cómo estás? ¿cómo se entro vais hoy? en estos días de férula peperianal y como decía el mártir peperino Pómoro yo soy peperino mártir sanjuanino yo soy aquel que da las gracias por el vino y qué importante en estos días que remonorecemos todos las cartas del mártir peperino Pómoro al apóstol Norberto en Norberto 1.8 12.1 al 30 el mártir nos dice querido Norbi te escribo desde el valle de los Juanetes donde estoy parabolizando desde hace unos días te cuento que estoy haciendo unos milagros fantásticos el otro día le curé el hipo a un tipo que no se le iba con nada te lo juro dice a propósito cómo andáis vos de tu bebo martirio un día de estos paso y te lo curo posdata podríais conseguiros una túnica y qué importante entonces en estos días que veamos la necesidad del mártir peperino Pómoro su necesitud de una túnica nueva en estos tiempos donde él está completamente desnudo y le pide a Norbi y es así donde nosotros debemos mantener la misma comunicación con el mártir peperino Pómoro para arrodillarnos y adjuntarnos y orarle en la capilla donde se encuentra su imagen la imagen del mártir peperino Pómoro de los pies hinchados donde en estos días de lluvia con cada cada una de estas humedades los pies del mártir peperino se hinchan como dos mortadelas y existe la organización de tocarlos y poder comunicarnos con él querido televidente para despedirnos quisiera que lo hagamos todos juntos con el cántico trícule que dice nos decimos chau 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 nos decimos chau 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 hasta la vez que viene y alelu alelu gloria carra gloria ¿qué hace padre? padre ¿qué hace? no es que tiene un ruidito a la silla se lo estoy sacando no yo siempre ando con uno de estos lo uso de paralyser ¿pero le sirve? y nunca me atacaron yo por las dudas siempre lo llevo adentro de la sotana alguien me ataca y yo saco esto y bueno ¿me podría comprar uno yo entonces? sí sí ¿usted sabe dónde lo vende? a mí me lo regalaron pero yo lo uso así para 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 por cualquier ataque cualquier cosa está bien vamos a grabar vamos querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy esta anonación que celebramos? la ruborización del mártir peperino pómero en las playas de Anamá ya en la primera carta a los marecos el mártir peperino nos dice yo soy peperino mártir muy fino yo soy aquel que desayuna con copa de langostino y qué importancia entonces en estos días de clorofila peperianal que recordemos también ya en el libro a los edulíticos en la parábola de las estrías el mártir peperino pómero abandona a todos sus discípulos y se larga al andar y camina y camina y se le aparecen entonces en el diáculo con sus tentaciones y peperino ora ora a los ángeles medrano los ángeles labruna y se le aparecen así para su fortación los primeros ángeles y se le aparece el ángel de la guarda que está recién pintado el ángel de la guarda que quema el ángel de la guarda que a ver si refresca el ángel de la guarda que es doble mano hasta que se le aparece entonces el arcángel corrado y frente al mártir peperino con todas las intespistencias del tiempo la aridez de la arena la agüidez del agua se envuelve con la barba del arcángel corrado y sigue caminando hasta que llega hasta la congregación de las mujeres sedentarias curadoras del santo colágeno donde ahí le curan las estrías le ponen raricheta ajo un chorrito de oliva y para tomar nada gracias dice el mártir a lo que las madres las madres le dicen peperino peperino estáis mejor de tus entrías y peperino le responde eucaliptus sumum duplex que en guayabera significa estáis todas las invitadas a mi duplex y que importante entonces también tomar como como al mártir peperino como 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 rebozador de nuestras salmos así como el huevo se pega al pan y el huevo se pega a la milanesa que peperino o pomero se nos pegue a nosotros y nos reboza piensenlo quisiera para despedirnos despedirme con el salmo número 78 en cuero de cuatro ocho que dice dejad que los niños vengan a mil y alelu 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 y la canción campana alargada no corre el 3 A B no corre el 2 un cuerpo de distancia el 4 5 6 el domingo estuve en la ceremonia y no lo vi dando no no puedo dar más ceremonia por un tiempo me suspendieron pero por qué si 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 no no me vio el sorobón parece que era estaba dando ya era tarde ya había dado muchas ceremonias y a mi ese vinito me pega es impresionante yo no se como hacen todos los demás a mi no no se debe ser debo ser débil del hígado o alguna cosa pues los huevos fritos no me hacen nada pues yo siempre como uno o dos huevos fritos antes de de la ceremonia en el peperino en el pómulo regulando y dice comer varios huevos antes de incentivar la infunciación y yo siempre como dos o tres huevos fritos a veces me hago un omelette o pasado por agua pero el vino ¿qué pasó puntualmente? y nada me equivoqué en vez de llevar el peperino en el pómulo regulando era la guía telefónica y cuando tuve que dar la parte en la que hablo empecé a dar teléfono ¿y te dieron muchas fechas? cuatro fechas de suspensión tengo y ahora tengo que ir a ir a declarar ahí a pasajes del Carmen tengo el video yo lo voy a llevar para que porque capaz como estaba borracho me dan menos pero no sé no sé ¿y no va a estar para el mundial? y el sorobongo es muy duro el sorobongo es un tipo muy duro muy duro el sorobongo yo ya lo llamo al móvil al móvil al móvil me contesta no quiere atenderme ¿y el mundial de ceremonia no va a estar? no, no me pierdo parece que me pierdo el mundial de las ceremonias y me había hecho un trajecito tan lindo todo dorado una belleza era todo doradito todo así que bueno no sé no sé qué va a pasar bueno vamos a grabar querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy día en que celebramos la nocesísima sota totora del mártir Peperino Pómoro a orillas del río Midón en la ciudad de Llabrán quizás una de las ciudades más insuflenciales anunciadas según la sagrada arboristía y la importancia de la lectura y la relectura del Peperino Pómorus Regulando Regulatis Castratis Molto Alegrete en Motto en Lotus ya en la primera carta a los pototos el mártir Peperino nos dice de la importancia de la humedad y la fricción que debemos sentir en nuestras almas así como el mártir Peperino embala su alma y la envía nos la envía en balada la prescinta y llega a nosotros ya en la primera carta a los pototos el mártir Peperino está junto a sus discípulos y ve tomé y uno se ensalza y le dice Peperino Peperino pregunta si los rabinos si los rabinos comen rabas los beduinos comen verduras a lo que Peperino respondió le es más posible que un turco coma tuercas a que un moscovita coma moscas sus discípulos sin entender estos se encrudeñaban y se miraron entre ellos y uno alzó la mano y dijo eh Peperino Peperino imbécil Peperino imbécil a lo que Peperino un yo y estuvo caminando días y días con su chalita a cuestas hasta que llegó a la ciudad de las de las esclavas adoradoras de la chalita del mártir Peperino y le tejieron una nueva un punto crochet querido televidente para despedirnos hasta la próxima semana quisiera que lo hagamos todos juntos con la frase de Ricky Martin que dice soy así y soy alegre y hasta la próxima querido televidente y olalú olalú ¿qué pasó en el cachete? ¿te han echado? sí, no tuve que sacarme una muela sí, jugando a la pelota me la rompieron los chicos del hogar y resulta que voy a pasa que primero me rompieron la muela de un pelotazo me rompieron la cara entonces agarro me voy rápido en bicicleta para el hospital y me engancho a la sotana y me caigo sobre el mismo lado pero que mala suerte terrible cuando llego se corta la luz ¿viste? el aparatito eso que te ponen para que no escupire eso se cortó la luz no andaba nada tuvieron cuatro horas operándome me la tuve que sacar con martillo y punzón pero qué peligro sí, sí, sí vamos a grabar por favor sí estoy tomando de todo estoy tomando de todo antibióticos pastillas antidepresivos energizantes anfetaminas estoy tomando cuídese es que no llego a la ceremonia el otro día me desmayé en medio del confesión adentro del confesionario por el dolor es terrible ¿lo encontraron? me encontraron desmayado me encontraron desmayado me encontraron con toda la sotana rota se ve que en el apuro de que sí me rompí la sotana los botones todo por el dolor del desmayo y la asfixia porque uno sabés ahí la gente se cree que uno está sabés el calor que hace adentro del confesionario la temperatura ahí adentro pero es que no se puede respirar porque cuando no hay nadie que se arrodilla tenemos que cerrar la endijita porque no podemos estar mirando y así es donde se levanta la temperatura y cuando alguien después se viene a confesar uno abre y está todo el vaho que sale voy a ver si logro que le donen un aire acondicionado padre yo tengo un ventiladorcito de esos de colectivo ¿y? ¿no le sirve? y lo que pasa es que hace mucho ruido y durante la confesión lo tengo que apagar vamos a grabar por favor sí querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo os sentáis hoy? día de soponcio peperianal en que conmemoramos el primer remis del mártir peperino pómoro ya el mártir peperino peperino pómoro nos dice el mártir peperino nos dice yo soy peperino mártir fautino yo soy aquel que fue al colegio con andino y qué importante entonces en estas épocas en que como convertirnos en manzanas peperianales así como cuando uno va a la verdulería y nos ofrecen tres tipos de manzanas nos dicen manzana golden manzana deliciosa o manzana verde así como peperino tuvo que tomar su decisión frente al decalaguete del buen peperino estando peperino reunidos con sus discípulos libé, tomé, lamí, sobé, subí, bajé, fui y andé les dice no sudaráis asad la carne del lado de la grasa remojad las lentejas antes de cométlas limaráis tus callos antes de bañaros no salarás no ladrarás no lamparás no ananás no matracas no barrabrabas no madamas no samantas y qué importante entonces en este peperumonio 8 incorporar todo esto a nuestras almas así como lavamos nuestra alma la atendemos y la ponemos al sol a que se seque para que no se destinea siempre del lado del revés el alma nunca del lado que se expone así debemos insuflar a peperino queridos televidentes quisiera que nos despidamos con el salmo que dice son afeitarum lampini humest que significa el que no se afeita lampiño es y hasta la próxima querido televidente y sasa 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 y dos gestitos de idea zumbutrule zumbutrule ea ea a p p cansadito padre ah no si lo que pasa es que estuve estuve toda la noche fuera de casa pero que estaba haciendo trabajando y cambió la citroneta puede ser si 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 nos donaron a todos ahí en el hogar un meari modelo 75 sin carrocería ah que lindo pero y con el tema de la sotana porque yo vi que se le volaba la sotana ah si eso si parezco un boludo paro en los semáforos me dicen eh superman ah le hacen chistes y con el tema de frío y si por eso no la quería nadie sin carrocería un meari este pero me sirve para hacer el pool de los chicos los llevo los traigo se me enferman la mayoría pero bueno claro pero está contento ah si si yo me pongo ahí abajo del acelerador así cuando saco el pie del embreado me pongo una bolsita de agua caliente y me voy calentando los piecitos ah que y anda anda fuerte porque me dijeron que usted medio soy medio me gusta la me gusta la velocidad me gusta la velocidad cuando agarro panamericano lo pongo a 70 si uff pero y desde cuando maneja usted y yo no sabía que usted más no si aprendí como hace un año ah hace un año si si hace un año que aprendí mas o menos pero le costó mas o menos o si se aprende como todo viste claro como todo que verdad vamos a grabar por favor si si después después seguimos si yo te llevo voy para el lado de palermo pues gracias querido televidente como estáis como sentais en estos días de ambiona peperianal y el mártir nos dice yo soy peperino mártir parisino yo soy aquel que habla con el vecino que importante entonces la comunicación permanente con el mártir peperino ya ya en la primera carta a los náufragos el mártir peperino está haciendo esquí acuático sin esquí sin lancha porque es un verdadero milagro y se encuentra con los náufragos unos náufragos y les dice vosotros con zapatos rotos y esa facha ¿a donde vais? os pregunta a lo que los náufragos les dicen voy en busca de un nuevo mundo un perro amigo me sigue atrás y dice tirar es un gozo que en latín significa tirar un hueso tirarle un hueso les dice peperino ¿y por qué les dice un hueso? porque es un perro ya en la carta pastoral también dice no puedo ver la realidad veo la realidad de que el perro sea perro y nada más entonces ¿por qué es así que le da el hueso? si tu hijo te pide una pizza no le darás un chorizo dice el mártir peperino querido telegrente quisiera entonces que en esta comunicación permanente con el mártir ya que peperino tiene feedback tiene bracing tiene browning quisiera entonces que estemos permanentemente en una oración con él y que embalemos nuestra alma y repitamos todos juntos y digamos yo me presinto me embalo me empaqueto y me encomiendo al mártir peperino póngalo y nos despedimos entonces hasta la próxima semana y sal una sana sana colita de ranas no sana hoy sanará mañana y blue y blue y blue quiero una 4x4 peperino y podrías mandarme 4x4 padre padre ¿qué pasa? ¿está resfriado? no 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 me parecía que estaba no 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 lo que pasa sí siempre me agarra medio sinusitis que es alérgico usted sí 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 tengo tengo alergia a los pelos de la alfombra tuve una ceremonia el fin de semana ¿dónde? y ahí en la gorra y bueno era una celebración una pareja muy linda que se casaba este y bueno y me no sé si fue el traje de la novia o los pelos de la alfombra pero algo me dio así medio pero bueno pero pudo dar bien así ¿no hubo problema? no se me pasa en un mes se me va en un mes pero no está tomando agua así flores de bachar ¿qué es? son unas que tomamos nosotros siempre son unas florcitas que se comen se ponen en en la sopa así y se comen ¿y eso lo vas a hacer? y eso para la alergia si es pelo de mono sí está bien está bien está bien vamos a lavar por favor sí bueno listo padre ya se me tiene querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy día en que conmemoramos el primer berrinche del mártir Peperino Pómalo? el mártir ya en una de sus primeras epístolas nos dice yo soy Peperino mártir cansino yo soy aquel que de tanto caminar tiene olor a zorrino ya en una de las cartas a los energúmenos en el versículo 28 el mártir Peperino se encuentra paraboleando polanas por el desierto y luego de caminar 777 mil 777 días con sus noches se encuentra se encuentra con el diablo que se le aparece en forma de ñandú entonces Peperino lo reconoce ¿por qué? porque el diablo lo tienta y le dice caballeri dixit pittin cup ger que en latín significa el caballero desea una copita de jerez a lo que el mártir Peperino le dice va de mecum ratán va de mecum y así lo ahuyenta y lo aluja de él diciéndole vete 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 he dicho que te vetes no quiero verte nunca más por aquí a lo que el mártir Peperino siguió caminando y llegó hasta la congregación de las mujeres dolorosas y sudadas que lo recibieron y lo secaron con una toallita y le pusieron paños para que no transpire querido televidente quisiera entonces que nos despidamos hasta la próxima semana y aleluya 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 padre qué cara ¿está cansado? sí no no llevo ya como varias noches sin dormir primero bueno mucho trabajo y después esa noche se celebraba el cumpleaños de un compañero así que estuvimos hasta tarde cantando y tocando la guitarra ¿usted toca la guitarra? sí 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 muy bien toco aparte la lustro la cuida bien entonces sí 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 tengo una funda nueva tengo una funda nueva porque la funda que yo ya tenía estaba muy viejita le falta una cuerda a la guitarra ah no tiene le falta una cuerda ¿toca igual? sí sí le falta una cuerda y dos clavijas pero suena bien suena lindo cuestión de saber tocar no vamos a grabar querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy en que recordamos el nonesimo soto ortogésimo abotonamiento del mártir peperino pómoro ya en el libro a los budencitos nos dice existía por aquellos días dos grandes y lujuriosas ciudades gamorra y pedorra donde la gente se bañaba en unas grandes fontinas y tinajas de oro niqueladas todas barnizadas llenas de marfil y se enllenaba el cuerpo y se lo frotaba con aceites de maruja y jabón de luises la luxación el estrabismo el rascaje la tentación de la carne al horno eran moneda corriente por aquellos días hasta que llegó peperino llegó y alzando su manito dijo yo soy peperino mártir vegetarino yo soy aquel que no tiene ningún canino y continuó diciendo y hablando en latín les dijo ojito pararon fiestae canilis liberum non santo maroma que significa ep aflojen con la fiesta canilla libre no es bueno no se viene la maroma y dicho y hecho arrasó sobre toda la ciudad un montón de enfermedades y pestes y no la gente se caía por la calle tenían dermatitis de pañal tos convulsa viruela varicela temperatura y les dijo se te romperán los ligamentos cruzados de ambas rodillas y estarás ocho meses inactivo así fue que gamorra y pedorra desaparecieron de la faz de la tierra y peperino siguió su andar y anduvo y anduvo y anduvo querido televidente para despedirnos quisiera que lo hagamos con el salmo de nuestro librito que lindo es mi salmito que dice es más posible que el vinagre sea vino a que el vino sea vinagre y hasta la próxima querida televidente ¿qué le pasa? ¿está transpirando? ah, sí no lo que pasa transpiro como un pollo sí, sí es un problema glandular que tengo ¿y si sobero? no sí sí, sí fui ya varios médicos no hay voy a tener que convivir con él yo toda mi vida sí, sí parece es invierno y transpiro en verano tengo en mi librito de oraciones empapado empapado me caen las gotas me caen las gotas bueno, vamos a grabar por favor piloto a veces antes de daros querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy? día de gastritis peperianal en que con verdadero teflón hondo tazón y fuerte claxón nos contripamos para renomodar todos juntos la primera indigestión del mártir peperino pómoro en el quincho de Balá ya en la parábola del chancho asado a las brasas y adobado el mártir peperino se encuentra con sus discípulos libé tomé lamí subí bajé fui volví pipo papo pepe pepa y pipa y les dice id y traete un chancho porque hoy somos todos los que estamos y estamos todos los que somos y dicho esto se fueron a en busca del chancho y peperino dijo que se haga el fueguito y bajó una enorme bola de fuego que cayó sobre la tierra y prendió fuego una bolsa de cuatro kilos de carbón vegetal y el fuego se hizo y al segundo día dijo poned la carne y la carne la pusieron y al tercer día dijo abran el vinito y el vinito fue abierto y al cuarto día dijo pinchad los chorizos y los chorizos se desgrasaron y al quinto día dijo pongan la morcilla y se la morfaron y al sexto día dijo traigan el pancito que bueno que está esto y fue así como todos comieron y se morfaron todo el chancho las achuras y al séptimo día durmieron y descansaron y se levantaron después del mediodía tipo doce doce y media y se levantaron todos juntos y comieron las sobras y todos celebraron alrededor de las sobras sobras en latín sobarum sopa sopa ahora el que ora el que ora ahora frente a la sopa entonces quisiera que nos despidamos todos juntos con una reflexión del librito de oraciones matinales para comer y descansar y ayunar antes de morfar que dice opa 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 que rica está la sopa querido televidente recordemos reflexionando siempre que es más posible pero mucho más posible que el pato sea carré a que el carré sea pato y hasta la próxima querido televidente hola ¿cómo está? ¿bien? ah sí sí ¿qué le pasó ahí en el ojo? ¿acá en el ojo? claro ¿qué pasó? ah no sí lo que pasa fue hoy a la mañana estaba pasando la aspiradora en la alfombra estaba aspirando de la alfombra yo siempre aspiro de la alfombra y le estaba así pasando y no aspiraba bien no podía aspirar y saqué la bolsa para ver si te dije la bolsa debe estar llena y quise soplar y en vez de soplar tragué hice así para adentro un descuido y me llené así toda la basura toda la pelusa y no sé si es algo alérgico capaz viste alguna astilla algún palo que me haya comido así que me haya entrado en el ojo ¿pero se hizo ver? no yo no tengo tiempo no tengo tiempo para ir viste se me está pasando porque me estoy haciendo unos pañitos con agua y cal ah ¿eso es bueno eso? sí 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 pero no pero igual hágaselo aparte te digo una cosa la fe es todo locura todo locura la fe es todo locura la fe empezamos querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy? día en que conmemoramos la primera pausterización del mártir peperino pómoro en la loma de los quinotos ya en la carta a los eunucos el mártir peperino pómoro nos dice yo soy peperino mártir maradino yo soy aquel que de chico tomaba la leche con palomino y qué importante entonces en estos días recordar cuando el mártir andaba parabólico por el desierto y se encuentra con una señora y le dice la señora se acerca le dice peperino pómulo peperino pómulo no lo puedo creer yo lo sigo desde siempre no puedo creer que sea usted mi hijo le están saliendo los dientecitos y tiene un problema y llora y sufre por las noches qué puedo hacer y peperino agarró y le dijo llevadme hasta él y la señora lo llevó y lo guió y ahí estaba el bebito con su mordillito y sus dientecitos y la señora sufriendo le dijo que me salgan los dientes a mí más no a él y así fue que peperino haciendo un verdadero milagro hizo que a la señora le salgan 24 morales los caninos y toda una fila de dientecitos de leche y el niño jamás tuvo dientes y a lo que peperino tuvo que huir porque la gente dijo eh peperino imbécil idiota y huyó y huyó y huyó hasta que llegó hasta la congregación de las santas madres sonadas y fanáticas devotas de devoto y peperino lo vieron y lo acicalaron y lo peinaron y lo perfumaron y le plancharon la tuñequita y le pusieron un par de soquetitos unas botitas le pusieron arriba un pelele y le tejieron un saquito todo de lanita y le pusieron un gorrito para que no tenga frío y le hicieron un pa y lo mecieron y lo acunaron y lo durmieron y fue así que peperino durmió setecientos setenta y siete mil setenta y siete noches todas seguidas sin parar y cuando despertó peperino hablando en bollardo dijo mucho que significa como dormí ahora me voy tengo que seguir con lo mío querido televidente para terminar quisiera que lo hagamos con esta enseñanza del mártir peperino que nos dice es más posible pero mucho mucho más posible que la manzana sea red a que la red sea manzana y hasta la próxima queridos televidentes primero el 28 como lo conozco yo lo conozco perdón que le pasa le duele algo no lo que pasa que el domingo estaba solo sí y tenía el cofrecito con toda la recaudación con todas las donaciones y escucho unos ruidos y digo me vienen a saltar saben que estoy solo y me quieren a saltar entonces ante la desesperación que me agarró agarré la llavecita y me la comí yo me como la llavecita y bueno tuve el fin de semana en el hospital y todavía no la tiene ahí la tengo la tengo adentro todavía y aparte necesitan la plata y no la pueden sacar tampoco ¿y cómo van a hacer? ¿se va a ser ver? y sí tengo que ir todos los días a los análisis de orina a las 8 de la mañana durante una semana seguida ¿vamos a probar? sí ¿pasa qué? es de bronce claro querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo sentáis hoy? día de encía peperianal en que conmemoramos la 99a persecuta del mártir peperino pómoro en la ciudad de Chatrán ya en la primera carta a los filetos el mártir peperino pómoro nos dice yo soy peperino mártir latino yo soy aquel que tiene pasaporte argentino en concordancia con estas palabras quisiera también renombrar del libro de los cajetas aquella parábola del mártir peperino pómoro donde nuestro mártir sucumbe ante los minestrones estando peperino por aquellos días en casa de Cufré el ciclotímico se encuentra con todos sus discípulos vivé tomé lavé subí tendí colgué bajé planché guardé y les dice yo 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 mártir yo peperino aquí estoy con vosotros traeos minestrinos y se comen los minestrones entonces se acumulan en la puerta y empiezan a golpar a golpar y se encuentran los paparulos los tarambanas los torteletis los mequetrefe los cachafaces y lo apedrean y le dan coscorrones en el en el en el en el coscorrón entonces el mártir peperino huye desesperado y dice calmus 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 opus 4 opus 4 que significa muchachos calma no lastimen entonces peperino huye hasta que llega a la congregación de las mujeres sedentarias esclavizadas adoradoras fanáticas del zumo de quinoto y le preparan un buen jugo de quinoto y el mártir peperino se lo toma y después se come un pionón querido televidente para despedirnos quisiera que lo hagamos con el salmo número 1234 de nuestro librito cantate algo peperino de estamos alegres que dice es más posible que la manzana sea red a que la red sea manzana y y y y y sukundum 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 que le pasó en el ojo ah no 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 es tremendo como lo tiene que pasó si si me golpearon que no golpearon como lo golpearon no se yo iba con con mi meari este y no se veo en una esquina dos 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 patotas yo no se si eran barra bravas que eran que se estaban pegando se tiraban de todo con cadenas cosas y y entonces paré el auto paré el auto porque me puse a separar pero como se va a separar si si no es tremendo eso no se puede poner a separar y pero a mi la la violencia me me pone muy mal yo no puedo ver que se golpeen así pero que entonces le digo muchachos muchachos por el amor de peperino pomoro por favor dejen de golpearse y me entraron a dar a mi y ahí y ahí yo pensé en un momento que me mataban yo pensé en giordano lo primero que hice pensé en giordano y después dije dije me 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 acá de acá no salgo vivo y después me reconocieron ah si 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 me reconocieron y ahí fue cuando me dieron más fuerte pero que de acá si 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 pero tremenda auspicia en el siguiente espacio tan hermoso estas empresas fundación argentina del visonier para una sociedad más mejor y cámara argentina de infladores de pelotas querido televidente ¿cómo estáis? ¿cómo os sentáis hoy? día de glicerina peperianal en que conmemoramos la concatenización del mártir peperino pomoro en la ciudad de Haithunlerge quizá según la sagrada arboristía una de las ciudades más modernizadas de la historia peperianal y a propósito hoy quisiera que traigamos a colaboración aquella parábola del mártir peperino pomoro cuando nuestro mártir se encuentra en casa de Manu el psicótico depresivo paranoide entrando reunidos todos comiendo con sus discípulos Libé, Tomé, Barrí, Pimpié, Dicequé y les dice la casa de peperino es como una gran red así como en la red hay bagre hay boga hay pejerrey hay rabas hay salmón rosado no hay con 20 hay para nada le dice a la plancha hay distintos peces en la casa de peperino todos habitan también porque todos habitan en la casa de peperino y entonces compara la gran casa de peperino o dice o acaso aquel que llega a una casa nueva no llega y barra y limpia el baño y desinfecta y pinta las paredes y pone enduido y después le pone una mano de fijador y después le da varias manos de pintura y se preocupa por dejar la casa en buen estado así nuestras almas las almas que son arrojadas desde el fondo de la red desde la mar para pasar por una purificación así como la casa uno la limpia así hay que limpiar la alma igualito nos dice el martín peperino pómoro a lo que todo a lo que Manu el psicótico depresivo se pone el pelo y dice ¿qué lo dice? ¿por mí? pregunta y peperino dice no, es una parábola entonces agarra y le entra a golpear y peperino tuvo que huir y huyó y huyó hasta que llegó a la congregación de las damas fanáticas adoradoras del queso camembert y le prepararon un pancito con un quesito y le abrieron un vinito y lo atendieron y peperino comió y morfot y peperino les dijo merci, merci muchas gracias por el topolino a lo que el latín significa topo, topus del latín topus lino topolino lino de linguus lengua aquel que habla en distintas lenguas y así hay un verdadero feedback en la comunicación del martín peperino pomoro un brash un brownie un guayamwea un videogar un pulpo queridos televidentes nos despedimos entonces hasta la próxima semana con el cántico número 8 página 28 que dice 8 hoy peperino hoy estoy contigo mañana estaré contigo también y hasta la próxima queridos televidentes y la voz parola la voz parola la voz parola la sesión de Macri porque te voy a zampar una golpe te lo dije ah si bueno es una falta de respeto esto bueno vos sos un mocosito pibe vení si yo quien soy y batman y de a mi que se me se respeta toma tómatela mira vos batman vos lo que querés no no perdón no 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 perdón no al no reconocer perdón 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 a dios no perdón no perdón a dios perdón perdonamos nosotros que somos instrumentos de perdonación y no usted que es una figura pagana pero no está bien yo por favor que no se malentienda yo de ninguna manera quiero que usted piense que yo estoy en contra de la iglesia ¿no? claro yo estoy por el bien la iglesia de 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 la